Poné en línea tus ideas, conéctate con la radio en línea punto com punto ar Humble de primera, en buenas manos Humble de primera, en buenas manos Humble de primera, ahora 12 Ahora 500, queridos amigos, bienvenidos, llegamos cantores, vámonos 500 de Humble de primera en la radio, temporada 12 aquí Para quedarnos hasta las 3 de la tarde, qué locura este programa Y dijimos, hace un par de semanas dijimos, che, hagamos un 500 tranquilo, relajado Que podamos charlar, que podamos recordar viejas anécdotas No, al final nos metimos en un berenjenal, hay 8 notas, una más grosa que la otra 35 millones de videos, bueno, mensajes, saludos por todos lados Sorteos de pelota, de camiseta, vino Camilo Hoy es realmente un desborde Cantores queridos, gracias, gracias por acompañarme siempre y por compartir esta locura Bueno, la verdad que el agradecimiento es mío por permitirme estar acá y bueno Y hacerme feliz con el Humble desde otro lado del que viví siempre Qué locura, nos vemos todos los lunes con cantores de hace tantos años y realmente esta pasión no cesa ni está cerca de bajar un cambio Gracias Flor Guglielmetti, que ha pasado la peor semana de su vida Yo no sé si llega al 501, mirá lo que te digo, porque lo que ha laburado esta semana en producción periodística, con el tema de los videos Porque no solamente los consiguió, sino que los editó Bueno, todo lo que hizo Flor Guglielmetti hasta trajo torta hoy Hasta trajo torta, gracias Helio, que hoy tiene una paciencia a prueba de balas Nos vamos a meter inmediatamente en la situación de honrar el programa 500 con una nota de carácter mundial Lo que vamos a tener a continuación es una entrevista con una de las más grandes personalidades de los últimos tiempos, de las últimas décadas Una verdadera gloria de este deporte, una luminaria de este deporte, un hombre nacido en Suecia Que fue campeón del mundo, que ganó oros en todos los formatos, en todos los torneos premium, en europeos Que jugó finales olímpicas, que ha dirigido a la selección de Suecia junto a Alan Lindgren Para llegar al partido decisivo frente a Francia hace 7 años en Londres Que ha sido asistente en el Paris Saint Germain hasta hace muy poquitito Y que ahora cruza el Atlántico y se transforma en el nuevo director deportivo de las selecciones en Estados Unidos Atención con esta entrevista, el señor Staffan Olson en el capítulo 500 de Humboldt de Primera Flor, bienvenida para vos y bienvenida para él Hola Staffan, ¿cómo estás? Bienvenido a Humboldt de Primera Hola, muchas gracias, estoy bien, gracias Bueno, Staffan llega como director del Humboldt de Estados Unidos Me gustaría saber cuál va a ser su tarea específica Esto quiere decir si va a ser un coordinador de actividades O si también va a trabajar en pista como entrenador específicamente Como director de alta performance, ¿cuál será tu trabajo específica? ¿Será un coordinador o también trabajará en la corte como entrenador? No, no, no trabajaré directamente como entrenador Pero intentaré ayudar a ambos entrenadores para las mujeres y el equipo de las selecciones Y también voy a trabajar muy mucho para encontrar nuevos jugadores Dice que su trabajo va a ser ayudar a los dos equipos, al masculino y al femenino Hacer, buscar nuevos jugadores, hacer nuevas pruebas Y también educar a los entrenadores que hay Es más o menos algo más amplio que estar en la cancha Teniendo en cuenta que Estados Unidos va a ser anfitrión olímpico en el año 2028 ¿Cuáles son los objetivos deportivos concretos con los que llega Staffan Olson a los Estados Unidos? Teniendo en cuenta que Estados Unidos va a ser anfitrión olímpico en el año 2028 ¿Cuáles son tus objetivos deportivos? Sí, sí, es un tiempo largo hasta el año 2028 Pero creo que eso es bueno porque si vas a hacer algo muy bueno en el deporte Necesitas tiempo y necesitas trabajar en largo plazo Y yo sé algunos de los ejemplos de equipos que han hecho lo que ha hecho Como Francia, cuando se empezó a construir un campo de handball en el año 19 Y también Argentina y Brasil han hecho muy bien y muy difícil Hace mucho trabajo en el largo plazo Y ahora están relacionados a los equipos competentes en el campeonato mundial y en las Olimpícias Y es muy importante que tengas mucho paciencia Porque es muy difícil y largo trabajo Pero es muy interesante Y espero que podamos hacer Todos juntos trabajando con esto en los Estados Unidos para el handball Para hacerlo popular en los Estados Unidos Dice que falta mucho y eso está buenísimo porque Es lo que él necesita para que se crezca y que haya un buen desarrollo del handball Necesita tiempo Él habla de un par de ejemplos como Francia en los 90 Como Argentina y Brasil Que hoy son equipos importantes en los torneos internacionales Y que espera que trabajando en equipo pueda aumentar la popularidad también En el handball en Estados Unidos Está más que claro La IHF ha expresado en los últimos años a través de su presidente La voluntad de desarrollar fuertemente el handball Especialmente en China, en Estados Unidos, en países realmente muy populosos ¿De qué manera siente Staffan que la Federación Internacional podría ayudarlo en esta tarea? La IHF quiere desarrollar el handball especialmente en China y en Estados Unidos ¿Cómo crees que la IHF te ayudará? Sí, ellos me ayudará a hacer un montón de cosas Y ya han ayudado a hacer un montón de cosas Y ya están aprendiendo a hacer un montón de cosas que está haciendo la IHF con él y en Estados Unidos, que mandó gente a trabajar allá, que están intentando educar a los entrenadores, enseñarles cosas nuevas, mandan referis, están realmente trabajando por el futuro del Humboldt en Estados Unidos y él está muy contento con eso. Más allá de que todavía no ha llegado, que no tiene trabajo de campo como para hacer una evaluación o un diagnóstico, ¿por qué cree Stefan Olson, que es una gloria de este deporte, que al Humboldt le ha costado tanto hacer pie en el mercado deportivo estadounidense? ¿Por qué no penetró, no ingresó el Humboldt en Estados Unidos teniendo en cuenta que son tantos millones de habitantes y que tienen la infraestructura ideal para desarrollar cualquier deporte? ¿Por qué el país tiene tantos habitantes y la infraestructura adecuada? Sí, esa es una pregunta muy buena. Creo que muchas personas que gustan el Humboldt están pensando la misma cosa, pero lo que quiero decir, creo que hay muchas culturas. Los Estados Unidos tienen deportes que son muy populares y han estado en un tiempo muy largo, y luego tienes que romper este mercado y trabajar muy duro con el marketing del Humboldt de Humboldt porque estoy bastante seguro de que cuando los Estados Unidos conocen el Humboldt, ellos van a encantarlo porque tienen todo lo que es muy fácil de jugar, y es un juego muy duro y muy duro, pero es un juego muy duro. Y creo que es lo que tienes que trabajar en el largo plazo y luego, lentamente, paso a paso, para marketing y promover el juego. Pero es un modo muy duro y duro, pero estoy realmente esperando, y creo que vamos a hacer un esfuerzo. Ok. Dice que es una muy buena pregunta, que la gente del Humboldt se la hace muy seguido. Es una cuestión de cultura, más que nada, en Estados Unidos. Tiene mucho deporte, y sin embargo, digamos que la gente no lo conoce al Humboldt. Él dice que hay que romper y entrar en ese mercado, que se va a hacer con desarrollo a lo largo del tiempo, que hay que ir paso a paso, pero que cree que en el momento en que logren empezar a meter el Humboldt en ese mercado, que a la gente le va a encantar porque tiene todo. Si bien es muy duro, es un, no sé cómo traducir un fair play, no me sale la palabra ahora, pero bueno, tiene ese espíritu deportivo que a la gente le va a gustar. Está más que claro. Estamos hablando con Staffan Olson, una verdadera leyenda del balonmano internacional. Y la pregunta es, después de haber dirigido con gran éxito a su selección junto a Ola Lindgren, fueron finalistas en Londres 2012, haciendo inclusive un gran partido decisivo frente a Francia. Estuvieron muy cerca. Después acompañó a Serdar Ucic en el PSG, uno de los equipos con mejor plantilla del planeta. ¿Cómo definiría su perfil de entrenador y qué quiere transmitirle al jugador norteamericano, el jugador de los Estados Unidos? Después de haber dirigido suficientemente el equipo nacional junto a Ola Lindgren y el PSG junto a Serdar Ucic. Exacto. ¿Cómo definirías tu estilo como entrenador y qué quieres transmitir al jugador de los Estados Unidos? No, creo que es muy importante que la cultura del handball es muy... ¿Cómo puedes decirlo? Es muy... Estoy buscando una palabra. Pero la cultura del handball ha estado creciendo durante mucho tiempo en Europa y también en Scandinavia. Creo que puedo aprender esto, la cultura y desarrollar el handball. Y luego tengo que aprender de las personas en los Estados Unidos cómo trabajas con marketing y todo eso. Así que creo que tiene que ser una mezcla entre la cultura de Europa y la cultura de Estados Unidos y la vida de Estados Unidos. Así que voy a tratar de hacer lo que quiero enseñarles. Lo que puedo enseñarles desde mi experiencia y conocimiento. Pero también es necesario para mí escuchar y aprender cómo todo está funcionando en los Estados Unidos. Así que eso es una mezcla entre estas dos cosas. Sí, dice que tiene que ser una mezcla entre lo que él aprendió de la cultura del handball en Europa, lo que trae él, y su experiencia junto a la cultura que tiene del handball en Estados Unidos. Que tiene que trabajar en conjunto, mezclar ambas para poder llegar a resultados. Que él también tiene que aprender de Estados Unidos, así que ese va a intentar hacer un poco de todo, ¿no? El mix. La última pregunta para Stáfano Olson, un privilegio tenerlo en este capítulo 500, dejamos de primera en la radio. De aquella Suecia brillante de los años 90, quizá de las últimas décadas uno de los mejores equipos de la historia, seguramente, quizá superado por Francia en estos tiempos, pero hasta hace muy poquito considerado el mejor balomano expresado de la era moderna de nuestro deporte. ¿Qué aspectos de aquella Suecia brillante de los años 90 se mantienen vigentes hoy en día? Bueno, sobre ese espectáculo increíble de los años 90, en cuáles aspectos de los juegos aún están siendo usados? En cuáles aspectos de los juegos aún están siendo usados? ¿Dónde estás diciendo cuál es el juego? Sí, cuáles aspectos aún permanecerán en el equipo de la Suecia, de ese equipo de los años 90? Sí, para mí, creo que uno de los más especiales es el primer momento en el mundo campeón en 1990, porque ese fue el comienzo de una muy buena área de la equipo de suede. Y luego el último título europeo que tomamos aquí en suede y en mi casa, Stockholm, esos son los dos más grandes momentos para mí como jugador. Y ahora el equipo nacional tiene algunos aspectos que hacen eso increíble en los años 90. Sí, tienen un equipo muy bueno ahora mismo. En januar tenemos un campeonato europeo aquí en Suecia, y toda la gente suede está esperando que en Suecia sea campeón europeo. Y creo que mi punto de vista es que tienen una gran oportunidad, porque tienen un equipo muy bueno ahora mismo. Dice que el equipo de los 90 para él fue súper especial y que él cree que ahora, en la actualidad, tienen muchas chances porque tienen muchos buenos jugadores. Ahora se hace en enero la Champions. Van a ser anfitrionas de la Euro con Noruega y con Austria. Son tres países. Sí, va a ser también muy especial por eso y que para él tiene muchas chances el equipo que... Un verdadero regalo para estos 500 de Hamble de primera tener a este querido crack internacional llamado Staffan Olson. Nuestro respeto, nuestra admiración, nuestra gratitud, nuestro afecto. Todo eso. Bueno, no sé si... Arribataste. Muchas gracias Staffan por estar aquí con nosotros en nuestros 500 programas. Así que ha sido un placer. Gracias, fue un honor para mí y muchas gracias. Un genio Staffan Olson en este capítulo 500 de Hamble de primera. Ojo que la IHF quiere desarrollar Estados Unidos. Estados Unidos se va a desarrollar en serio, donde encuentren la manera de escautear y de sacarle algunos pibes al básquet, al gol y agarrate, ¿no? Empezamos a jugar todos por el segundo puesto. Bueno, empezamos a ir a los cachetazos porque esto viene así, ¿eh? Esto viene así hasta las 3 de la tarde. La gente del Hamble saluda y dice... ¿Qué tal? Hola, soy Alfredo Domínguez de Pasión Balomano de España. Quería felicitar al amigo Hernán y a todo el equipo de Hamble de primera por estos 500 programas, por ser referentes a nivel mundial de nuestro deporte, del balomano y sobre todo por hacer periodismo y por hacer que nuestro deporte crezca tanto y crezca cada día más, tanto allí en Argentina como en el resto del mundo. Desde España, felicidades a seguir así y a por otros 500. Un abrazo, amigos. Hola, soy Mika Casasola y, bueno, quería mandarle un saludo muy grande a todos los que son parte de Hamble de primera y felicitarlos por sus 500 programas y, bueno, agradecerles por todo el apoyo que siempre nos dan. Un saludo. Buenca, la banda argentina, quiere mandarle un abrazo grande a Hamble de primera y felicitarlos por sus 500 programas. Y que sean 500 más. Gracias, eh. Gracias a todos. Vamos, empiezan a aparecer todos los saludos por estos 500 Hamble de primera. Acordate que con ese hashtag, 500 Hamble de primera, estás participando. Por dos pelotas, estas dos que están así confunditas y todo, una número dos, una número tres. Por dos camisetas de Argentina, gentileza de High Runner. Esto es gentileza de Global Sport, la gente que trae Select aquí a nuestro país. Las dos en este silencio de High Runner. Tres kits de Pega y Quita Pega, de nuestros queridísimos amigos de Pega Grip. Y un vuelo de bautismo en Bravo Zulo. Ahí hay que animarse, eh. Todo esto va a ser sorteado a lo largo del día de hoy. Dale a través de redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, a través del hashtag 500 Hamble de primera. En una jornada que va a tener dos grandes primicias, una para el final del programa y la otra que tuvimos que darle a la noche porque si no nos daba. Nos dormía la cuenta de Ademar León hace dos semanas que la tenemos, eh. Que lo manejamos con código con Cantore. Hace dos semanas que sabíamos que Manolo Cadenas llamó directamente al señor Rodolfo Ión para pedir permiso para llevarse a Pedro Martínez a jugar a la Ademar León ya, no dentro de un par de meses. Esta semana. Sí, esta semana estaba, a ver, lo necesito. De hecho, el partido del viernes, el puntero izquierdo jugó de central. Exacto, Mariette jugó, ¿no?, de central. Lo necesito ya, le dijo, sé que te desarmo el equipo. Claro. Y Puch le mandó a ver qué mejor, lo que yo quiero es que mis jugadores crezcan. Mirá si le voy a cortar la carrera al equipo, claro. Y es así, terminaron de arreglar porque, a ver, recordemos que acá Pedro nos decía el tema de la universidad, Manolo le solucionó todo, ya tiene inscripción en la Universidad de León. Ahí está, porque Pedro no quería cortar su carrera y va a estudiar en León. Va a estudiar en León, ya tiene todo arreglado, un contrato por tres años, eso también lo asustaba poquitito por un chico de 19 años. 19 años tiene Pedro Martínez. Tal vez, a ver, a priori creo que es el pase, el primer pase de Argentina para afuera más trascendente a un equipo más importante. Exacto, es bueno el dato que dice, por favor, alguno dirá, che, pero Eric jugó a Barcelona, Diego jugó a Montpellier, pero el primer paso, ¿sí? Hoy tenés a la nena jugando en Hungría, pero como primer paso, me parece que es el equipo destino más grande para un jugador argentino, ¿se entiende esto, no? Sí, yo creo que es así, a ver, no es que lo recontra ultra chequíe, pero me da esa sensación, un equipo que va a jugar Copa EHF ahora en 15 días. Exactamente, hay más saludos mientras esperamos por la próxima entrevista, meta, meta video, dale. Hola amigos, soy Jorge Darje del Diario Marca, aquí de España, mandaros simplemente una felicitación cruzando el charco. Por los 500 programas de handball de primera, un programa que es todo un referente para el verbal humano, no solo argentino, sino también del viejo continente europeo y por supuesto en España, que seguimos muy de cerca y que le deseamos que cumpla por lo menos otros 500 más y que al igual que el nivel del handball argentino, a nivel de jugadores y a nivel de selección, pues también siga creciendo este programa y bueno, estemos siempre al tanto de todas las noticias de este deporte que tanto amamos, tanto en España como en Argentina. Un saludo. Felicitaciones a handball de primera por estos 500 programas, acá con un amigo, Melvin. Vamos a hacer handball de primera y un abrazo desde Montpellier. El concurso sería, ¿qué dijo Melvin Richardson, no? O sea, garpa igual, por más que haya balbuceado, qué crack el zurdito, ahí con el chino. Vos viste las gafas del chino, ¿no? Las gafas del chino. Impresionante. Otro dato, Jorge Dargel, radio ya, ¿no? Te digo que vas a acordar a José Sacristán, el caño que tiene, Jorjito. Sí, muy bien. Cuántos saludos, cuántos saludos. Qué lindo. De estos que, bueno, pero ahora mismo la cantidad de saludos que dan que no vamos a pasar al aire, pero que bueno, estamos recibiendo y agradeciendo. Exactamente, porque se armó una bola lindísima a las canchas a las que fui este fin de semana, un montón de gente saludando, agradeciendo. La verdad que es muy, muy emocionante. Es una locura lo que hemos hecho. A ver, uno no tiene que hablar en primera persona, pero es un delirio hacer 500 programas de campo en una radio a pulmón de manera independiente. Y la verdad que se siente la devolución del otro lado, se siente la gratitud a pleno. Mientras esperamos, a ver, se jugó una fecha, hablábamos de Pedro Martínez, ¿no? Se jugó una fecha de Liga de Honor, la última de Pedro Martínez, que se fue con Rojas en el partido contra Lomas, que el local venció 26. 22. ¿Sí? ¿Contamos eso? ¿Querés que siga con toda la fecha? Me voy un toque. Ya calculo que a Mar del Plata a esta hora ya habrá regresado. Desordenamos un poco lo que teníamos planteado, porque íbamos a abrir Nacional de Clubes con la campeona, pero justo Vicky Crivelli, que es la campeona que va a hablar hoy. Está pasando por Migraciones porque se va a Noruega. Así que empezamos por el segundo puesto, que a ver, para ellas es un primer puesto. Lo que hizo Punto Sur este fin de semana, lo que hizo Punto Sur en este Nacional fue una cosa de locos. La primera fase no exenta de polémica, ¿te acuerdas con lo de regata? Que me pusieron un gol menos, un gol más, bueno. Pero después se ganaron el lugarcito en el Final Four, sacaron a Dorrego, que defendía el título. Al campeón lo borraron del partido decisivo. Y ayer le hicieron un partido larguísimo a Ferro, partido que disfrutaste a través de la pantalla de Deporte B. Gran figura durante todo el fin de semana, Flor Ferrá, ex arquera de Sedalo y de distintos niveles de selección argentina. Creo que llegó a jugar Mundial Junior hace algunos años. Gran figura el sábado para sacar a Dorrego y gran figura hasta que jugó, hasta el minuto 21, cuando fue el eje de una polémica. Porque Paula Antoni y García le sacaron una roja por un supuesto contacto con Luchi y Salvador. Un toquecito porque hoy venimos palo y palo. Flor Ferrá, bienvenida a Capítulo 500. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás Hernán? Buenas tardes, muchas gracias. Bien, querida. Bueno, qué experiencia, ¿no? Heroínas Atlánticas estamos titulando para ustedes. Sí, la verdad que es una experiencia increíble, hermoso lo que vivimos. Un poco sabor amargo por lo que pasó en la final, pero nada, calculo que en unos días vamos a dimensionar lo que hicimos, que fue increíble. Seguro. Y qué locura tu rendimiento. El sábado me contaba Edu Galassi y Cintia Soja, que estuvieron en la narración para Femmeval TV, que atajaste 20 pelotas. El domingo, durante los 21 minutos que estuviste en cancha también hiciste un desparramo. Más allá de que llegó esa roja loca que armó Flor de Bolonqui en redes sociales con una polémica que se mantiene hasta ahora, ¿no? Sí, la verdad es que no me di cuenta. En el partido de Dorrego las chicas me felicitaban, Cintia también después me dijo. Yo no me di cuenta, de hecho volví a mirar el partido y no me doy cuenta, ni las conté las atajadas. Y no me doy cuenta y las chicas también me cuentan de lo que pasó ayer. Es increíble que en las redes sociales se armen lo que se arma y que te banquen es un montón. Bueno, vamos a la posta, vamos a los bifes. ¿La tocas o no la tocas a Luchy Salvado en esa contra? No, no la toco. No la tocas. No la tocas. ¿Y ella te choca a vos? No, no la toco. No, no nos tocamos. Se tira y se golpea la cadera contra el piso. De hecho ella me dice cuando yo me acerco que le hago una paralítica a la cadera y yo en ningún momento siento ningún contacto. Y de hecho en el video se ve que se golpea fuerte contra el piso. Mirá. Nada, ella se enoja en el momento. Obviamente que yo le pido disculpas por una cuestión de respeto y nada. O sea, sé que es una situación complicada, sé que soy responsable de mi acción fuera del área, pero no sucedió. El árbitro vio algo que no pasó. Qué loco esta acción, porque acá no hay mala fe de nadie ni de Luchy. Había gente que inclusive en redes sociales decía, qué actriz y demás, que se le ganó un Oscar. Viste que la gente en redes sociales se envalentó y dice cualquiera. Pero está buenísimo esto porque abre un debate de lo finito que es todo. Porque no hay contacto, pero mucha gente que sabe de reglamento grosso y que tiene nivel mundial, dice, mirá, el arquero está expuesto a esto. Salís del área y parece que hay contacto, marchás preso, ¿no? Flor, vos sabés, vos sos arquera de toda la vida, ¿no? No, a ver, olvidate. Luchy es Luchy, nunca va a dejar de ser Luchy, porque creo que lo que ha hecho durante toda su carrera deportiva es un montón. Y el árbitro está en una situación súper complicada, porque cómo resuelve si no resuelve con la roja. Claro. Tiene que excluir a ella dos minutos, también es complicado, es complejo. Creo que el árbitro hizo lo más fácil y no lo correcto. Y me llevé la peor yo, ¿no? Porque Luchy por ahí juega a la final del año que viene y a mí me va a costar mucho. Ahora, alguien dijo que era una injusticia justa lo que pasó. ¿Por qué no injusticia? Porque dice, no hubo contacto. Pero justa porque al fin y al cabo, si el arquero sale y se da una situación de este tipo, que a ver, nosotros vimos 10 reps en la tele y no terminábamos de tener claro si hubo o no contacto. ¿Qué queda para el árbitro que en el vivo ve lo que ve y dice, ante la duda la rasgo, no? Así que fue un aspecto reglamentario lindo como para tener un antecedente. Flor, más allá de esto, nadie puede decir que Punto Sur perdió la final porque vos saliste. Porque entró Asprea y atajó mejor que vos después. Ay, no, lo que hizo Noelia es increíble. Noelia tiene 18 años y es súper picante. Ya yo con 16 años encima y todo lo que hemos vivido con mis compañeras, me había despertado 6 y 20 de la mañana y esta piba que de repente se encuentra con que tiene que entrar, estaba con su planillita en el banco y nada, fue increíble, aparte de que de afuera yo me sentí súper cerca de ella y de todas mis compañeras y que se dé vuelta y me festeje todas las atajadas para mí fue terrible porque me dolía el corazón. Claro. Pero, nada, la verdad que la piba es una genia. Flor, felicitaciones por este laburo, el tuyo personal, pero de todo Punto Sur, un equipo que va para adelante como loco. Hoy Cantore me preguntaba qué tenía Punto Sur, él no lo había podido ver la transmisión porque estaba laburando, estaba dirigiendo y yo le decía, mirá, las pibas cuando agarran la pelota, hay veces que por problema de manejo, hay veces que no la agarran pero cuando la agarran van con una convicción, atacan fuerte, van para adelante, son verticales, están convencidas. La verdad, dieron un espectáculo sensacional, felicitaciones a seguir entrenando, a seguir laburando y a seguir creciendo. Muchas gracias Hernán, sí, la verdad es que tenemos unas cuantas kamikazes en el equipo y que van siempre para adelante, a veces con errores, pero bueno, hacemos lo mejor que podemos y dejamos la vida más que por los colores, también por el deporte que amamos, ¿no? Querida, un beso gigante, un saludo para todas por allá. Gracias Hernán, Julio, hasta luego, buenas tardes. Flor Ferra, la gran arquera de Punto Sur, nosotros vamos con más saludos, dale. Hola, aquí es Duda Morín, yo gustaría de agradecer al Handebol de Primera por las 500 ediciones. Parabéns por el trabajo que ustedes hacen, continúen haciendo mucho suceso, yo estoy en la torcida por ustedes. Tchau, tchau. Hola a todos, Handebol de Primera. Bueno, quería felicitar a todos por estos 500 programas. Estoy segura que van a seguir haciendo muchísimo más, así que nada, les mando un saludo. Hola gente de Handebol de Primera, quería mandarles un saludo por los 500 programas y agradecerles por todo lo que hacen por el Handebol argentino. Un saludo desde Rumania. Gracias a todas, gracias a todos, realmente emocionante. 500 Handebol de Primera, el hashtag en Twitter, en Facebook, en Instagram. Ahora nos vamos a Migraciones, ya ha salido de Migraciones, si no nos pueden ni agarrar el teléfono. Está nuestra campeona nacional, nuestra querida Maga, rumbo a Noruega. Hola, Victoria Crivelli, ¿cómo te va? Hola Hernán, ¿cómo estás? Bien, querida. Gracias por los 500 programas. Gracias, vieja. ¿Dónde estás? ¿En qué parte de Ceisa? Estamos acá viendo si comemos algo recién. Pasamos Migraciones, estamos por comer algo ya después para subir al avión y descansar. Qué vida loca, Vicky, la tuya, ¿no? Ayer ganando un nacional en casa, uno más, si mal no recuerdo. Es el cuarto tuyo, ¿no? Que terminás atando, cerrando. Sí, sí, es el cuarto. Y bueno, ya casi que no me dio ni tiempo a festejar, pero bueno, muy contenta de irme con esto y haber ido a estar ayer en Caballito otra vez. Totalmente, totalmente. Disfrutarlo en casa con este ferro cada día más impactante en infraestructura. Cada vez que se juega un torneo nuevo y uno vuelve a ferro se encuentra con una cancha más. Ahora está la del básquet al lado de la de Cambo, que es un lujo. La verdad que no para de crecer, ferro. Es un delirio lo que está pasando ahí, Vicky. Sí, bueno, los deportistas federados fuimos muy beneficiados estos últimos años en el club. Creo que se nos dio el lugar de que por ahí ferro no es un club de fútbol, sino un club con fútbol y eso se está explotando y es hermoso ir al club un fin de semana o cualquier día después de la fe de la tarde y ver todos los espacios deportivos llenos de chicos, llenos de gente. Para nosotros que venimos de un playón y de pelearla de otra manera, está bárbaro. Totalmente. Repasando el nacional que acaban de ganar, Vicky, el séptimo de ferro, el más ganador de la historia, ¿no? Me parece que con este título habían dando una vuelta a una estadística que superaban en este rubro. No me quiero meter en lío porque después la gente se enoja, pero creo que son los más ganadores de la historia, Vicky, ¿puede ser? Eso estaban diciendo, creo que a nivel torneos nacionales, creo que esa es la estadística que estaba ahí circulando por las redes. Ok. Nada, para nosotras es muy importante, en realidad esto, en el 2014, si no me equivoco, jugamos el primer nacional y para nosotras era algo único, o sea, era siempre verlos o ir a ver los nacionales de los que nunca participábamos y bueno, ahí fue una racha que encima los ganamos. Me acuerdo cuando ganaron el primer nacional que fue un nacional B, ¿no? Y que después ustedes se desafiaban y decían, bueno, vamos a cambiar la letra, vamos por el A ahora, ¿no? Claro, bueno, el nacional B fue el primer logro que tuvimos con Gustavo. Claro. Lo recordamos porque fue como el puntapié para todo lo que vino después. Total. Vicky, un nacional que ganan de punta a punta, realmente fue muy contundente en la fase regular. En la semifinal fueron muy sólidas para sacar a Sideco, que siempre es una amenaza y que de hecho alguna vez los ha invocado. Y después se encontraron con este punto sur que no solamente sacó al campeón, sino que se les plantó a ustedes, jugó sueltito punto sur ayer, ¿eh? Sí, sí, punto sur fue a jugar una final. No hay otra manera de jugar una final que no sea esa. Tanto como fue punto sur como fuimos nosotras. A veces no te sale tu mejor forma táctica ni técnica, pero ayer se dieron dos equipos que querían quedarse con la Copa. Claro. No, bueno, ni hablar de lo valioso que es lo que hizo punto sur, porque para mí Herreo es uno de los mejores equipos de la liga y ellas pudieron sacarlas en la semi, así que nada, también felicitaciones para punto sur por lo logrado, pero bueno. Sí, fue un partido, fue una final. No vas a ver grandes cosas en una final casi nunca. Claro. Sí, en realidad vimos grandes cosas en esta final, que fue Luchy y Salvador, ¿no? La mejor versión de nuestra querida Luchy que metió gole de todos los colores de ayer. Terrible. Ayer y con Sigueco también, recién estábamos hablando acá de eso. Bueno, habrá que darle tiempo a Luchy y a ver si en algún momento está para volver para la garra. Sí, claro, claro. Sería algo buenísimo. Totalmente. Nos esperamos por suerte en el club, la seguimos disfrutando. Lo tuiteó Muñoz del otro lado del charco, decía, bueno, dejate de joder, volví a la garra, ¿no? Ya está. Sí, sí, bueno, hay que darle tiempo, ella se está acomodando, pero bueno, como todos vieron, Luchy sí intacta, incluso entrenando menos que antes, su talento le gana a todos los demás. Total. Bueno, te vas a jugar con Japón, Noruega y Brasil. Ni más ni menos, tenés un torneito por delante esta semana. Sí, espectacular. Rivales de un nivel altísimo. Estamos muy contentos con esta posibilidad, esta oportunidad. Y sobre todo, cruzarse con Japón, que es el primer rival del Mundial. Es, total. Es importante. Vas con el centímetro para medirle cada dedo a la japonesa, ¿no? Porque, a ver, el partido con Japón, en Japón, es casi un playoff, Vicky. Sí, no, es así. Y sabiendo de ellas que se están preparando al culo por ser locales de otra manera, por eso está buenísimo verlas acá, porque ya te vas con una idea de a qué te vas a enfrentar. Y el otro día hablando con Daddy, y él me decía que le parece interesante la forma en que nos cayó la zona, digamos, arrancar con Japón. Él sabe, por ahí, invocar a países favoritos en la primera fecha de Mundiales, así que vamos por eso. Totalmente, claro. Gallardo algo sabe al respecto, ¿no? A ver, ya vamos así de memoria. Él empata con Corea en Suecia. Le gana después, bueno, cuando debuta le gana Montenegro en un Cuatro Naciones, después le gana Montenegro en España 2013. Crece, empata con Dinamarca en la apertura de Qatar 2015. Claro, a eso apuntás, Vicky, ¿no? Claro, sí, sí. El otro día cuando él me decía que le gustaba, yo le preguntaba, bueno, ¿por qué? Y empezamos a hablar, y bueno, me di cuenta que él sabía de qué estaba hablando. Exacto. Así que vamos por eso. Bien, bien. Vicky, querida, a disfrutar lo que viene. Lamentablemente algunas bajas por lesión, que no fue una buena semana en ese sentido para la garra, pero bueno, a ponerle idem para ir a bancarla ya con algunas caras nuevas también, ¿no? Sí, sí. Por suerte, bueno, siempre lo de las lesiones es algo que viene con el combo de hacer este deporte y de cualquier deporte. Por un lado está buena la oportunidad que va a tener, por ejemplo, Mayra, que estaba ahí, que creció mucho este último tiempo de viajar. Pero, nada, Mika va a estar en el Mundial y Kami Pippo también va a tener su oportunidad en algún momento, así que un beso grande para las dos que van a estar allá con nosotros. Y para la zurdita Cabo, ¿no? Que está esperando para recuperarse también. Sí, Mayra llegó ahí con lo justo, que le tocaba el Nacional, le tocaba eso y... Pero bueno, está bien, se tiene que cuidar, se tiene que recuperar bien porque tiene que llegar en su mejor forma mundial. Mayra es una pieza clave de ese tipo. Maga, querida, un beso gigante, que salga todo lindo, que la pasen súper bien, van a un país de locura, van a ir a uno de los grandes animadores que tiene el handball internacional. En este momento de nostalgia, de 500 programas, me acuerdo cuando arrancamos que eras una nena que pintaba para ser genial y lo has sido, y lo seguís siendo y no por nada Ferro sigue celebrando títulos a todo tipo de escala. Bueno Hernán, gracias por tus palabras, gracias por el llamado y otra vez felicidades por los 500. Victoria Crivelli, la maga, la central de Ferrocarril Oeste, campeón nacional una vez más, por cuarta vez en la década, por séptima vez en su historia. En la final vencieron 25-19 a Punto Sur, 9 de Luchy y Salvador, de todas las formas, según me escuché, 5 de Flor Ponce, en la semifinal habían vencido 31-19 a Sideco, 10 de Luchy y Salvador, 7 de Flor Ponce, por el otro lado Punto Sur en la semifinal 27-23 a Dorrego, y en el tercer puesto Dorrego se quedó con la posición en el podio, venció 26-25 a Sideco. La garra, habíamos dicho que se va a jugar este cuadrangular, el 26, ahora, el próximo jueves, juega contra Noruega a las 13-25, al otro día el viernes contra Japón 15-45, y el domingo a las 11 de la mañana frente a Brasil. Un toquecito, recién saliendo de Migraciones, hablamos bastante con la maga al respecto, pero vamos a escuchar a nuestro querido DT, que iba a decir nuestro querido DT gladiador, mirá lo que es la costumbre, porque cuando en el primer capítulo dejamos de poner, hablábamos de sus objetivos con los gladiadores, recién arrancaba Daddy, ya había invocado a Montenegro, hacía un par de meses que había invocado a Montenegro en, creo que en Ciudad Real, fue en aquel cuadrangular, en el que avisó Daddy de qué venía esta historia, estaba a punto de irse al Preolímpico de Beijing, que era heredado por la medalla de plata en Río 2007, en los Juegos Panamericanos, y ya Argentina, me acuerdo, jugando con Islandia, con Suecia, con Polonia, en Polonia, empezaba a mostrar de qué estaba hecho y de qué lo estaba haciendo el señor Daddy Gallardo. Hola, Daddy. ¿Cómo andás? ¿Bien? Todo bien, sí, sí, acá ya. Bueno, estás a full, ya estás para embarcar, tiramos un par de conceptos de qué vas a buscar a Noruega, Daddy. No, primero darle más rodaje a las chicas jóvenes del plantel, que rozarse con Noruega no es cosa de todos los días, un torneo de mucho prestigio, con, bueno, potencias como Noruega y Brasil. Así que nada, eso y después medir un poquito con Japón, que va a ser el partido de debut en el Mundial, así que creo que es bueno poder juntarte con las chicas que están en el exterior, tener partido de este nivel, parece fantástico, ¿no? Y agradecer al LENAR primero porque no estaba programado y con todos los problemas que hay hoy económicos, total, marcar la gira y, bueno, obviamente la confederación que cuando llegó la invitación ese día se puso a trabajar para poder tener gira de esta categoría. Daddy, el tema de las lesiones es un bajón porque te saca chicas que son claves para seguir dándole rodaje y para terminar de ensamblar en el formato, pero te permite ver a otras que por ahí no hubieran tenido la chance tan rápidamente, ¿no? Sí, no, no, la verdad es un... igual preferiría que pase ahora y no antes del Mundial. Claro. Nada, nos tocó el tema de la Colo, que estaba, bueno, nunca se pudo recuperar bien de lo que fue los Panamericanos y la pudimos haber traído, pero preferimos cuidarla, que se recupere bien y no exponerla ahora en un torneo que de los resultados no tiene mucha relevancia. Claro. El día que damos la lista, Cami Pipo se lastimó. Sí. Justo el mismo día a la mañana. Qué mala suerte. Y bueno, después lo de Mica en el partido este del jueves a la noche. Sí. Se factura, así que nada, tendrán rodaje a otras chicas. May se mató entrenando y ha tenido un crecimiento impresionante, así que nada. Creo que está bien, también bueno para eso, no hay que tener chicas de nivel que puedan estar ahí para suplantar en cualquier momento. Daddy, en enero de 2011 fuiste a París, Versí, donde jugaste el mejor partido de siempre contra Francia. Fue un día en el que realmente los gladiadores le hicieron partido a Francia en París y una Francia completita. Lo recuerdo como si fuera hoy, creo que perdiste de tres o de cuatro. Pero jugaste con Corea y nos pegamos flor de susto porque no fue mal con Corea, pero conociéndote de tantos años dijimos viejo zorro, guardó todo porque era el primer rival en Suecia un par de días más tarde. Antes de Londres 2012 tuviste una gira por Islandia, Islandia era el primer rival en los Juegos Olímpicos. ¿Qué onda este partido con Japón del próximo fin de semana? Porque Japón no solamente es el primer rival en el Mundial, sino que por el hecho de que clasifican tres, es un play-off, es un mata-mata. ¿Cuánto se juega ese partido y cuánto se esconde? Y ya me conocía, así que no hace falta que te cuente demasiado. Paremos un poco el partido y después, nada, jugaremos un rato el partido. Perfecto. El tema es que después cuando juegues con Noruega y con Brasil, las japonesas te van a estar viendo. Sí, primero jugamos con Noruega, pero bueno, nada, yo qué sé. Igual el tema de jugar y tener frente al rival no es lo mismo que verlo, así que no es un partido de mayor relevancia. Sabemos que el partido que tenemos que ganar es el Mundial, así que ya me conocía, así que no hace falta que te diga demasiado. ¿Pero es más valioso para vos ese duelo con Japón que para ellas? No sé, creo que es bueno para los dos, ¿no? Porque no nos conocemos y nada, me dice ahí, ¿no? Un poquito. Claro. Perfecto. Está bueno poder jugar, sí, así fue con Corea antes de Suecia, con Islandia, así que nada. Y recién nos decía Vicky que tenés un buen récord en partidos de apertura mundialista, ¿no? Eh, ¿yo? Claro. No recuerdo bien, pero... ¿Te fue bien en el 11, te fue bien en el 13, te fue bien en el 15? Sí, 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 es verdad, sí. Mirá vos, me acuerdo más yo de tu número que vos, ¿eh? No te cuento, pero sí. Bueno, David, te liberamos, estás ahí ya para subirte al avión. Gracias por estar en el 1 y en el 500 de Humboldt de Primera, un fuerte abrazo, ¿eh? Nada, gracias a ustedes y felicitaciones por llegar a los 500 programas y nada, siempre voy a estar cuando necesiten, así que abrazo a la vez. Gracias, ¿eh? Dati Gallardo, desde 6, a punto de subirse al avión, nosotros separamos porque estamos arriba de la moto, ¿eh? Esto es palo y palo porque viene así, el programa de hoy es el 500, dale, metele, dale play. ¡Hacete árbitro! ¡Hacete árbitro! ¡Hambol, somos todos! Averigua sobre nuestros cursos en arbitrohandbol.com.ar ¡Vos también podés! ¿Querés aprender a volar? Vení a Bravo Zulu, la escuela de vuelo profesional número 1 de Argentina y convertite en piloto privado de avión. Si comprás paquetes de horas, volás un 10% más. Entrá a www.bravo-zulu.com.ar o escribinos a info.bravo-zulu.com.ar Te esperamos en el aeródromo de Morón. Vení y dale alas a tu sueño. Regalate una pelota Select para tu equipo. Regalate una pelota Select para tu equipo. Sí, ahora vos podés entrenar con los mejores balones daneses homologados por la EHF. En tres modelos. Select Mundo, Solera y Match Soft. Global Sports. Provee balones de calidad a federaciones, clubes y jugadores. Contacto, arroba Global 4 Sports en Instagram y Twitter. También en el 1150146651. Global Sports. El handball argentino ya tiene quien lo vista. High Runner. High Runner. Indumentaria oficial del handball argentino. High Runner te ofrece la camiseta de las selecciones nacionales en www.highrunner.com.ar y te lleva todos sus productos a cualquier punto del país. High Runner. Vestí High Runner. Vestí High Runner. Te vas a ver muy bien. Te vas a ver muy bien. La voz del Blues y el Jazz es la voz de Nina. La osteopatía mejora la calidad del entrenamiento, previene lesiones y acorta los tiempos de recuperación de las mismas. Trabaja la elongación y movilidad de los músculos acortados para disminuir los síntomas de dolor, además de devolver la funcionalidad. No tiene contraindicaciones y genera un bienestar general que actuará positivamente en todas las áreas de tu vida. Sesiones en Villa Urquiza y La Lucila. Turnos al 1560354917. Cuidemos los pases, por favor, cuidemos los pases. Que perder la pelota no te vuelva loco. Llegó Pega Grip, el pega desarrollado en Argentina de calidad internacional. Juga más fluido y con mayor precisión usando Pega Grip. Al finalizar, Usaki Tapega, el removedor de cera de Pega Grip. Encontranos en www.pegagrip.com. Pega Grip. Probalo. Presenta este bloque, Familia Jules, siempre apoyando al handball. Hola, soy Mateo Garralda. Enhorabuena por los 500 programas a handball de primera. Seguir así y seguir duro con el balonmano. Soy Jordi Rivera, entrenador de la Selección Española de Balonmano. Me gustaría felicitar por estos 500 programas a handball de primera. Deseándoles que en un futuro podamos celebrar los mil. Y también felicitarles por la promoción que siempre hacen de nuestro deporte. Hola Hernán, hola Julio. Somos de Seattle Balonmano de Jujuy. Y les deseamos muchas felicidades por el 500 programa. ¡Felicidades! Hola, soy Pucho Jung. Soy en la Liga de Honor de World. Hola, soy Martín Jung, jugador de Jules y de la Liga. Bueno, quería agradecerles por los kilitos programas que van a cumplir ahora en estos días. Y agradecerles más que todo el aporte y el esfuerzo que hacen para que el handball querido sea difundido no solo acá, sino en todo el país. Muchas gracias. Saludos. Qué lindo, qué lindo. La verdad, gracias. Mil gracias a todos. Me golpea fuerte el de los pibes de Jujuy, ¿no? Mirá que nos hemos metido en quilombos, Julio, estos años, ¿no? Mirá que, bueno, hemos tomado riegos periodísticos y también hemos ganado unos cuantos enemigos. Vamos a ser claros, a veces a los dirigentes no les gusta el periodismo independiente. Se ponen muy incómodos y ven conspiraciones. El tema de Jujuy a nosotros nos partió la cabeza. Y la verdad que de todos los líos en los que nos metimos en estos años es de los que más nos enorgullecemos porque aportamos un granito de arena para enmendar algo que era un delirio, que hubiera tantos chicos que no podían seguir jugando porque eran rehenes de los dirigentes. La verdad que ese saludo a mí me hace caer las medias, ¿no?, particularmente. No, es así. Fue una lucha en una de esas en ese momento quijotesca, ¿no? Total. Y, bueno, ser valorado está bueno, ¿no? Totalmente. La verdad que me movió el piso hoy. Y después Jordi que nos mete presión que quiere que hagamos hasta el 1000, ¿no? Hay que ver si todavía existen los programas de radio, ¿no? Cuando lleguemos al 1000. Pero lo único claro que va a haber 501, ¿no? Eso es lo único que tenemos claro. Y otra cosa, escuchando los mensajes, ¿no? Hay un mensaje que queda viejo, ¿no? Porque, bueno, ahora creo que todavía no pasó. Nosotros, a través de esta semana, estuvimos viendo los mensajes. Se estuvieron retuiteando. Total. ¿No? Y hay uno que... Y hay uno que era de un pibito que juega en Colegio World, ¿no? Ahora es un jugador profesional de la de Mar León, ¿eh? Che, a los que están anunciando que Pedro Martínez se va a jugar a la de Mar León, traten de bancar la primicia de anoche, ¿eh? Que la estuvimos bancando dos semanas la tuvimos, la primicia guardada, con códigos para no quemar el tema. Querido Pedro Martínez, el hombre del hachazo que se va para España. Pedrito. Hola Hernán, Julio. Querido, te escucho como si estuvieras en la estratosfera. A ver si podemos mejorarte un toque. A ver, ¿cómo nos escuchás vos? Yo los escucho perfecto. Bien. ¿Pegaste un ojo? ¿Dormiste, loco? Sí, sí. La verdad es que dormí bien. Todavía no sé si no termine bien. Es que no termine de procesar todo. No termine de caer todavía en todo esto. Qué bárbaro, querido. Tenés 19 años, hermano, y te llama el técnico de la selección argentina desesperado por tenerte en sus filas, ¿no? Es una locura lo que te está pasando, Peter. Sí, fue hasta 10 días arrancó todo. Estaba en la facultad, me llegó un llamado. Y cada tanto me llama Manolo, me cuenta, a veces me corrige cosas de los partidos. Y esta vez me dice que no, me diría que vaya con él, para allá. Mirá. Y fue, cayó todo un día así de repente. Mirá este dato que habla de lo que es Manolo Cadenas. Manolo lo llama a Pedro sin que sea jugador suyo del club, ni siquiera de selección argentina, porque todavía no está convocado oficialmente a la mayor, pero lo llama para hacerle correcciones, ¿no? Fijate cómo fue invirtiendo a futuro, Manolo. Pero fuera de eso, a ver, para conocer un poquitito a Manolo. Manolo, yo no sé si a todos los de Liga de Honor, pero a Pucho lo llama cada lunes para preguntarle cómo anduvo tal, 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 preguntándole así. Y fuera de esto, a ver, la vinimos siguiendo toda esta novela, entre comillas, ¿no? Y yo le iba preguntando a mí, Pedro, ahí está, porque había que solucionar algunos temas, y me decía, mirá, no sé, eso está hablando mi papá, pero a mí Manolo me llama y me manda videíto diciendo así quiero que juegues y todo, así que creo que sí. Qué tremendo, qué privilegio tenés, Pedro, ya no poder irte a jugar a uno de los mejores equipos de España, vas a jugar competencia internacional, la IHFK, todo lo que vos quieras, vas a jugar contra el Barça, el privilegio de tenerlo a Manolo a cargo. Sí, sí, no, le iba a estar ahí todos los días con una persona como Manolo que le gusta enseñar y nada, los entrenamientos se hacen muy intensos, yo creo que es un lugar ideal para crecer y seguir aprendiendo del campo un poco más. Contame qué te fue pidiendo, lo que se pueda saber, ¿no? Pero qué es lo que realmente pretende de vos, Manolo Cadenas, para insertarte ya en esa primera línea que ha tenido bajas, bueno, por algo lo vienen a buscar ahora, porque realmente se le cayó a Casio, entre otros jugadores de primera línea. ¿Qué te está señalando Manolo como necesidad táctica para que vos te sumas al equipo? Y ya me avisó que me iba a querer para marcar 5-1 adelante. Claro. Y también un poco de segundo, me dijo así como quería a alguien que presione, que corte un poquito la circulación del juego rival. Y después un ataque y nada, quería a alguien que pueda ordenar y armar un poco el ataque. Él ya sabe cómo juego yo, yo trabajé con él durante el 2018 en el final de la noche, ya nos conocemos y eso es lo que a él le da un poco de tranquilidad y seguridad en lo que yo puedo hacer en el ataque también. Lo primero que lo enamora a Manolo Cadenas de Pedro Martínez es lo que el narrador del Mundial Junior lo decía, el hachazo, ¿sí? O sea, y esto de manera reduccionista, es el timing y la voracidad que tenés para defender como avanzado. Sí, eso lo fui aprendiendo con Julito ahí, menores, cadetes. La verdad que en Inferiores nunca fui a tener un físico así que me dé ventajas sobre el rival y intentaba sacar ventaja con esas cosas, el timing, robar piques, una cosa que Julio me fue enseñando con el tiempo. Hace unas semanas atrás te hicimos una nota y contabas de tu intención de terminar los estudios antes de irte. Está bien, entiendo que esta es una oportunidad única, pero ¿solucionaste ese tema? Solucionado, sí, en parte. La idea ahora es seguir estudiando allí en la Universidad de Cali y nada, poder aprovechar las materias que ya tengo acá metidas en Argentina a ver si ya me pueden reconocer algo y no tener que arrancar de cero. Eso sería lo ideal. O sea que Manolo te aceitó el tema como para que tengas ciertas equivalencias con lo que ya cursaste acá. Eso es lo que tengo que ir a dar, pero me dijo él que me quedé tranquilo que de alguna u otra manera lo vamos a solucionar. Pero nada, me dio mucha tranquilidad con todo, Manolo. Igualmente en la balanza, en la carrera que estudia Pedro, allá es de menos años. Entonces, a ver, él tiene un contrato de tres años y si se pone las pilas, al final de los tres años también se va recibido. Mirá vos, mirá vos. Pero digamos, para vos es un tema clave, porque a ver, vos sos un loco del Humboldt, un enamorado del Humboldt, sabés que tenés unas condiciones para picar muy, muy alto, pero no querés dejar de estudiar. Vos querés también seguir formándote paralelamente a tu desarrollo como jugador profesional. Sí, sí, eso desde chico siempre. No sé si por parte de mis papás o mi familia, pero siempre... El estudio le dio mucha importancia desde el colegio. Y nada, la verdad es que lo quiero aprovechar porque tampoco es que me cuesta mucho. Y nada, es una oportunidad buena también poder estar estudiando la carrera de grado y con el tiempo después, bueno, estudiando un trabajo cuando no jugamos el Humboldt. ¿Y qué te cambió la cabeza como para decir, bueno, me voy ya? ¿El tema universitario o el hecho de que te estás llamando un club grosso y el entrenador de los gladiadores? No, no, sin duda fue que me llame Manolo y pensar que iba a estar ahí con él durante, no sé, dos, tres años entrenándome con él. Eso creo que fue lo que me hizo tomar la decisión por irme. Y el tema de los tres años, ¿te movió un poco el amperímetro? Porque en general los contratos son un poco más acotados, ¿no? O es dos más uno, o es uno más uno, cuando son renovaciones. Entonces, ¿te dio un poco de vértigo atarte a un club durante tres años? Sí, 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 eso fue uno de los temas con los que estaba más indeciso. Pero nada, más que nada por el hecho de estar con la familia, los abuelos, los dos, pero nada, qué sé yo. Tampoco que no lo voy a ver hoy en día con el celular, voy a llamar, voy a llamar. Bueno, pero nada, eso, así que en principio fue lo que me hizo dudarlo, pero fue más las ventajas de ir al saque que las desventajas. Te pusiste a ver como loco seguramente partidos de Ademar, ¿no? Para ver quiénes son tus compañeros, porque tampoco... A ver, me imagino que estás informado, pero no es que seguías cotidianamente al equipo de León para saber con quiénes vas a jugar, más allá de que ahí está el capitán de los Gladia, ¿no? No, sí, no, muchos no habían... En las últimas semanas se empezó a mirar un poco más, a investigar. Hoy ya Manolo me estuvo mandando sistemáticas para que vaya mirando, leyendo, y cuando llegue allá ya tener una idea de cómo es el juego, el equipo, lo que él quiere. Está claro. ¿Y cuándo te vas, Pedro? Y eso lo tenemos que definir, porque yo estuve hoy yendo al consulado español a hacer unos trámites para poder tramitar el DNI español allá, y me quedaría a rendir un examen final de la facultad, pero no por un material, pero si eso lo soluciono antes, Manolo quiere que esté allá el viernes, sábado, creo. Ah, la pelota. ¿Ya? Ya, 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 sí, sí. Tengo que estar sí o sí antes que el martes 1 de octubre, porque cuando cierra el periodo de pases, algo así, entendí yo. Mirá vos, o sea, es dentro de ocho días que cierra el periodo de pases. Claro, como último será el lunes o domingo, o muy tarde. Contra, Manolo. Manolo quiere que esté antes. Escuchame una cosa, el que está contento es Pucho, porque dice, basta, este pibe me tira los penales afuera, se hace echar con roja, ¿viste? Sí, sí, en Word siempre podemos que cuando se dan estas cosas, son más las penales afuera que las felicitaciones. ¿Es cierto que jugaste en junior y tiraste un penal al demonio en fin de semana? Sí, la verdad que lo pensé como iba a ser mi último partido de inferiores y quería jugar con mis amigos, con los que hice todos inferiores, y nada, por cuidarme solo fui a tirar el penal y se me fue unos metritos arriba. Y llegó la inconfundible voz que decía, andate de una vez, ¿no? Andate, querido. Claro, querido, andate de un penal y a León, te dice. Qué grande, loco, qué maravilla. Y en la liga los durmieron, ¿eh? Perdieron feo en Lomas, ¿o no? Sí, el primer tiempo, al final, el primer tiempo que vamos a jugar bien, sacamos cinco goles de diferencia y el segundo tiempo me fui con roja, se fue Nacho Paladino también un rato, y quedaron los junines, algunos yo y me engancha, y en los últimos diez se les fue. Pedro, vos sos consciente de la valoración que hay de vos, te pesa, te mete presión, no te importa nada, te estás dando cuenta, a ver, hay locos acá, bueno, Cantores te conoce desde que jugás en minis y has sido parte importante de tu formación, y Julio sabe hasta dónde vas, ¿no? Pero acá hay algunos locos que decimos, este es un unicornio, o sea, ¿te estamos metiendo mucha ficha, te estamos metiendo mucha presión, o te la bancás tranca esa? No, presión no siento con esas cosas. Es más, a veces me entero por terceros que no las leo yo, me llegan así, me cuentan, me gusta, obvio, pero lo tomo como algo más, no me manejé, no me hago la cabeza con lo que pueden llegar a decir, a pensar, estoy tranquilo en ese sentido. Claro. También existe, y lo hemos visto en redes sociales, desde que apareció una noticia, que la dimos nosotros anoche, pero que hoy la replica oficialmente Ademar, que hay gente que no te conoce, vas a un medio muy competitivo, Ademar es un equipo de una reingambre, de una pertenencia muy fuerte, y allá no es como acá, que acá te van a ver los papás de los compañeros de los rivales, allá hay medios especializados bravos, allá te vamos a parecer muy tranca nosotros, cuando te empiecen a dar los de allá, vas a extrañar un poco a Humboldt de Primera y el resto de los medios especializados. Estás en un medio, no digo hostil, pero mucho más exigente como profesional. Sí, sí, yo creo que con el tiempo me voy adoptando y bancando si es que hay críticas o lo que haya, pero por la verdad que no estuve pensando en eso. Manolo me da mucha tranquilidad con lo que quiere, como que me siento respaldado en él. Claro. A ver, sin buscarte una declaración que no corresponda, pero vos sentís que esto te abre inmediatamente o en el corto plazo una puerta para la selección adulta? Esperemos, esperemos que sí. Yo creo que Manolo también busca eso, este salto al profesionalismo, me termine a mí de dar esas cosas que me faltan para quizá poder insertarme en la selección mayor, que también es lo que me gustaría a mí hacer. Claro. Jurito. No, bueno, yo la verdad que siento un orgullo y una alegría porque fuera de lo que es en la cancha conocerlo y haber visto toda su trayectoria, me sale una frase, ¿no? Que el esfuerzo garpa y él se lo merece desde todos los aspectos. Lo conocés desde los 7, 8, desde el 4. No, no, 9, sí. 9. Sabés que en el War, en el War, el que está en quinto grado, por más que sea infantil, no juegan infantiles, juegan a partir de los de sexto, ¿no? Claro. Y él hizo un año de infantiles, me acuerdo de esta situación, ¿no? Él jugó solo el segundo año de infantiles, por más que ya estaba entrenando, ¿no? Y bueno, siempre demostró las capacidades. Y incluso en algún momento que él hacía jugar más a los demás, hoy te lo comentaba, me acuerdo a un cadete en un gran equipo que teníamos, que había otros que hacían goles. Yo me acuerdo Martín Dubó, dice, no, no, pero acá el bueno es Pedro Martínez. Vos me contaste otra cosa, que en Minis, él empezaba a jugar para los demás porque era demasiado robo, demasiado fano. Sí, sí, a ver, se dividían los equipos y a él no lo elegían. No lo elegía. A ver, porque era tanta, no jugaba. Entonces, ¿él qué hacía? Le daba la pelota y le hacía hacer goles a todos. Ya mostrabas inteligencia táctica desde chiquitito, ¿no? Sí. Y cuando no me gustaba, me gustó la forma de que me empiecen a elegir de vuelta primero. Mirá vos, ahí se transformó en Pedro el asistidor. Ahora, es una locura lo que pasa con Pedro. Tiene 19 años, ¿no? Para mí es un tipo de 28, ¿no? O sea, vos lo ves en la cancha, jugando inclusive en Liga de Honor, lo hemos visto en el Mundial Junior donde le sobraba, ¿no? O sea, suena feo decirlo y si se agranda que se agrande, pero le sobraba. O sea, le robaba la pelota a los daneses, a los alemanes, a los islandeses, los volvía locos. Pero tú, la explosión de Pedro, me parece que está comprimida en el último año, año y medio, porque no habría brillado tanto inclusive en el Mundial Juvenil, me parece, ¿no? A mí lo que me parece que es precisamente por esto que hablamos. Sí. Se hizo un poquito más egoísta, no sé, digo, siempre jugó para los demás. Sí. Me parece que ahora dijo, ah, no, bueno, yo tengo que ocupar el lugar que me merezco. Totalmente. Pedro, contame alguna sensación más tuya, ¿eh? Estás a tres, cuatro, cinco días de volar a España y de ir al handball grande, al balón mano grande, a mi dinero internacional. Vas a jugar EHF Cup a la brevedad. Vas a jugar en el Palau Blaugrana contra el Barça dentro de muy poquito tiempo. ¿Cómo está esa cabeza? Te estoy sincero, la verdad es que ahora estoy, quiero aprovechar estos días para estar con mi familia y con mi familia ya me enfocaré en eso. en un momento sí ya me voy manejando y pensando en esas cosas, pero estos días los estoy aprovechando para estar con amigos, familia, porque no sé por cuánto tiempo no los voy a ver. Pero nada, yo también estoy entrenando, nada, siento que me falta mucho lo que es el entrenamiento físico, me falta mejorar mucho ahí porque no va a ser lo mismo chocar con un descensor que marca de tres enas oval que uno ganaría en el día o no. Lo bueno para vos, Pedro, es que como no son muy cholulos, no tenés ni idea con lo que vas a jugar porque no conocés tanto a los jugadores internacionales, ¿o sí? No, la legalidad no ha jugado en otro día. Miro poco, Jambol Internacional, porque, no sé, siento en parte que me aburre, lo vivo tan fuerte dentro de la cancha que cuando lo tengo que ver desde afuera me resulta aburrido al rato. Mirá, ¿y ya averiguaste quién es Domagoy Dubniak? ¿Lo tenés claro? ¿Ya no? Ya, empecé a ver un poquito más los vídeos. Ya clavaste YouTube para ver quién era Dubniak, ¿no? Porque nosotros pensamos así, el Dubniak en Argentina no tenía ni idea quién era el croata, ¿no? El 5 de octubre, ¿qué? ¿La semana que viene? El 5 de octubre, claro, sí. Bueno, va a jugar en Serbia contra el Vox Bodina por la Copa EHF. Mirá si debuta contra el Vox Bodina, ojo que hay que ir a bancarla, otra que ir a la caldera de Florencio Varela, hay que ir a Belgrado a bancarla, Pedrito, ¿eh? Sí, ya Manolo me, me anó bastante ese partido, que está viniendo muchas fichas para, porque es uno de sus principales sorprendidos de la temporada, la, poder pelear ahí en la IHF capa, así que, nada, está muy metido con ese partido y ya me tiran tanto un poco. Boludo, me vuelvo loco, el pibe pasa de tirar un penal contra los juniors de Lomas a ir a jugar contra el Vox Bodina a Serbia, Es que posiblemente sea su debut. te puedo creer. Digamos, a ver, a ver, va a pasar, hablábamos del salto, va a pasar, no va a haber debutado en la Liga Sobal que va a jugar la Copa EHF. Un delirio. Pedro, te queremos mucho, acá, cuando Julio habla de vos se les llenan los ojos realmente porque te vio desde muy chiquitito, somos varios los que desde hace bastante tiempo sabemos que vos vas en serio, sos uno de nuestros unicornios y no hay margen de error con vos, loco, vos vas para arriba, seguí dándole con todo, seguí con esa humildad, con ese sacrificio porque sos crack y nos llena de emoción este presente tuyo, querido. Dale, dale, muchas gracias, muchas gracias por, por todo esto que me dicen, la verdad que, es un honor. Julio. Así que nada, abrazo, abrazo a todos. Pedro, espero verte antes que te vayas y bueno, si no, te quiero mucho y todo el éxito que sé que te mereces y que lo vas a tener. Dale, igual paso por el borde, nos vamos a ver, Julio. Dale. Abrazo, Peter, querido, Pedro Martínez, el hombre del día, ¿no? El hombre del momento, el pase más importante como primer paso, como primer paso, que nadie se confunda, el pase más importante de la historia del campo argentino como primer paso, por lo menos de los últimos 20 años, 15 años, ir derecho de Colegio World a los 19 años a Demar León pedido efusivamente por el entrenador de la selección argentina es realmente un hecho histórico para nuestro campo y todavía hay gente que no sabe ni quién es. Todavía hay gente que cuando se ponga la Celeste y Blanca, quizá, en San Juan el mes que viene, quizá en enero en Chile, quizá el año que viene o cuando sea, va a decir, ¿dónde salió este loco? Este Pedro Martínez es uno de los unicornios del jambul argentino. Lo estamos diciendo lo mismo que cuando fueron los pibes de Bahrein avisamos, Diego Simonet, Daniel Vieira, Leo Fernández, del Colo, Leo Maciel, etcétera, Gallego Vázquez, etcétera, decimos, ojo acá. Bueno, estamos diciendo lo mismo, ojo acá, Pedro Martínez, Santiago Barceló y tantos pibes que vienen pidiendo pista y que sin lugar a dudas graba todo. En la próxima década que está por empezar dentro de unos meses le van a dar otro salto de calidad al jambul argentino. Firmado. Así será. Con sangre. Dale, metés, play. Hola, somos alguna de las chicas de las kamikazes y queríamos desearle a todos jambul de primera unos felices 500 programas por muchos programas más. ¡Felicidades! Hola, somos las kamikazes olímpicas y queríamos felicitar a toda la gente de jambul de primera por los 500 programas y mandarles un saludo muy grande y muchas gracias por difundir el jambul todo el tiempo. ¡Chau! Soy Valentina Kogan y quiero mandarle un beso enorme a mis amigos de jambul de primera y felicitarlos por estos 500 programas. Por muchísimos más, gracias por estar con todos nosotros, con todo el jambul argentino hace tantísimos años. Los quiero. Beso enorme. Seguimos en el 500 jambul de primera temporada 12 en la radio. ¡Qué horita y fracción que metimos! Es realmente una maravilla y lo que queda todavía en lo que queda todavía en un programa de colección, en un programa inolvidable, en un programa emocionante. Dale. No, hablábamos de la de Mar hace un ratito, la de Mar en la semana venció 34-31 al Valladolid. Sí. en donde Caru no convirtió goles, pero de central jugó el puntero izquierdo. Mariette jugó. Sí, muy bien. Bueno, el Sinfín cayó 26-29 con el Granoliers. Sí. Se enfrentaron dos ex-compañeros en el Huesca. Zungri convirtió 3-5, Bonano no convirtió para el Granoliers. Benidorm cayó con el Vidasoa 18-22. ¡Qué buena temporada de inicio está haciendo el Vidasoa! Muy bien, ¿eh? Sí. Pablo 0-3, James Parker 2-6, el Kanga y el Puerto Sabunto empataron en 28, un gol de Leo Kerín y el Puente Genil cayó del local 26-33 con el Anastasuna, Fischer 2-3, Franco Gavidia que pudo debutar 1-2. Estoy tuiteando, mirá la foto, mirá la pinta de crack, tremendo, con esa camiseta roja y blanca. Jugar en segunda división más allá de los 60. Ahora vamos a chequear si son solo 60 o un poquitito más también, por ahí Coqueto lo quiere dejar en 60 redondo. La proeza del querido Pancho Lombardi que sigue luciendo orgulloso en la camiseta pincharata, ya lo escuchamos en el 500 de Humboldt de primera. ¡Hola, Pancho! Ábrele. Pancho, querido. Bueno, no, no está. Mirá toda la presentación que hicimos para que no aparezca. Pancho tiene un privilegio que pocos han tenido poder haber jugado competitivamente con su hijo al lado. Con el hijo, con Panchito. Con Panchito ahora en Italia, pero en alguna temporada jugaron los dos en el equipo B de estudiantes y la verdad una cosa de loco. ¿Vos no llegaste a jugar con Pablito y con Juan y no? No, yo no llegué. ¿Qué pasó? Yo no llegué porque no me puso Pucho en la liga. No te puso Pucho, te borró. No, 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 no está, Julio, no está. Bueno, seguimos con los resultados de España. Sí. En la división de plata masculina, Torre la Vega 27, Zamora 22. En el equipo vencedor ataja Marco Krimer, un gol de Fabricio Casanova, dos de Fafa Canjiani. Sí. En Zamora cuatro de Ramiro Martínez, cuatro de Gastón Mourinho. Ajá. El Teucro cayó de local 23-33 con Villa Aranda. En el equipo gallego Wernster es el arquero, Andrés Moyano terminó con cero goles y en el equipo ganador dos de Souto Cueto, cuatro de Nico López Rey y uno de Lucas Grande. Vamos, vamos los argentinos en el exterior. Quiero que Terminator empiece a sumar, quiero que Terminator vuelva a ser opción para la selección argentina. Yo sigo creyendo en Julio Souto Cueto. No voy a hacer toda la presentación de nuevo, yo quiero creer que la escuchó. ¿La escuchaste, Pancho, toda esta presentación que hicimos para vos? Sí, ¿no? Sí, ¿cómo está? ¿Qué haces, querido? Felicitaciones por los 500 programas, chicos. Gracias. Puedes ilustrar más lo que es la vigencia y lo tuyo más que vigencia es ciencia ficción, Pancho, es una locura lo que haces. Sí, realmente es una locura, pero nada, este año estoy participando más del juego que jugando. Claro. Pero a ver, no hace tanto tiempo vi un video tuyo, pero no hace tanto, ¿eh? Meses, donde metés un doble suspendido y vas con caída y metés una bomba hermosa, ¿o no? Viste, me costó después tres meses de recuperación. Una grúa, claro. No, nada, hay un montón de chicos que tienen que aprender y uno tiene que estar dándole una mano. Esa es la forma de jugar hoy. Pancho, ¿cuántos años tenés posta? 61. 61 años y jugás en segunda división. Esto significa que para jugar entrenás también con pibes de segunda división. Entreno, sí, parte, no todo, porque cuando empiezan a hacer movimientos rápidos y demás, me hago un costadito para que ellos sigan con eso, que son los que van a jugar. Yo me limito a corregir, a tirar y tirar penales, tiros libres, todas esas volúmenes. Y seguís, escuchame una cosa, ¿seguís embocando el viejo tiro libre de Pancho? Sí. Sí. ¿Y la metés todavía? Y este año metí dos. Mirá, es increíble porque todos hemos sido víctimas, todos hemos sido víctimas de Pancho, lo más de la correga con ese tiro libre y decís, mirá, esta vez no. Y es más, en la entrada en calo decís, otra vez que no nos se moque Pancho. Y va Pancho y te lo mete el gol. Sí, es gracioso, la verdad que es gracioso. Pero bueno, son pocos los que lo hacen y es un arma más de juego. Claro. Tenía que practicarlo. ¿Cuál es el secreto? Viste que siempre a los cracks hay que preguntarle cuál es el secreto. ¿Cómo hacés para enfrentar una muralla de seis tipos y siempre encontrar el huequito, Pancho? Es nada, qué sé yo. De hoy, no sé, enfoco y nada. Pero esto se practica. ¿Cuánto tiempo pasó que no tiraban los chicos bajo cadera? Claro. Y ahora vos ves que tiran en los equipos europeos, tiran todo bajo cadera y acá también. Y son cosas que se van practicando. Pancho, ¿qué es lo que todavía podés hacer jugando, dando continuidad en un equipo que debe haber pibes de 18, 20 años que podrían ser ya no tus hijos sino tus nietos? ¿Qué cosas podés hacer todavía a los 61 y qué cuestiones por ahí ya se ponen más complicadas de lo físico? No, yo lo que puedo hacer es darle la tranquilidad de que cargo con la responsabilidad del equipo si estoy adentro de la cancha. Es decir, que todos me van a mirar a mí, a ellos no. Claro. Entonces, desde ese punto de vista y desde el banco mismo, ¿no es cierto? Uno, chicos, ustedes jueguen, disfruten, viviértanse, cualquier cosita uno salta. Pero eso, nada más. Claro. Ya físicamente arruinado. Claro. ¿Qué es lo más difícil físicamente? Las rodillas, el hombro, ¿qué es lo que te cuesta más? La panza. La mochila que llevas adelante. Claro. Sí. No, pero bueno, no, 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 no. Yo tuve, tengo una trombosis hace tres años. Mirá. la rodilla derecha está operada desde los años 80, ya se va para un costadito, pero fuera de eso uno va a trotar de más, pero no, la edad, los viejos que uno trae, no, no, no hay otra cosa. ¿Y por qué, además de que vos sos uno de los cultores del Maxi Humble y seguís jugando con los más cobaltos, ¿por qué seguís jugando a esta escala? ¿Por qué seguís yendo a jugar con las segundas de estudiantes? Ya te digo, tengo que educar. Me educaron en esto y tengo que continuar. No sé si lo hago bien o mal, pero poner el auto, armar cenas, el asadito, las pizzas, convencer a los chicos del potencial que tienen, todo eso me parece que es también jugar, sin entrenar y sin nada. Hacés docencia dentro del plantel. Y fuera de eso, perdón, no, que fuera de eso, uno va con las inferiores y vos estás en todos los partidos de inferiores mirando por más que ya no está tu hijo, haces un break para ir a ver el partido de tu hijo por YouTube y después estás siempre ahí en el club apoyando. Sí, el club es algo muy importante, muy importante en nuestra vida, ya sea para mi señora, para Andrea, Pancho, Vicky, es decir, tengo familiares que chicos, sobrinos, sobrinos, nietos que juegan y bueno, hay que cuidarlos, hay que estar, hay que dar una mano. la dinastía de los Lombardi? Porque Panchito, por supuesto, jugó un mundial junior, está jugando a nivel profesional en Italia, ¿quién más juega de los Lombardi? ¿Hasta dónde llega esa historia? Mirá, Santiago Lombardi, sobrino, ese también jugó un Panamericano. Claro. Sí, bueno, de mi hermano los Lombardi jugaron todos. Mirá. Invité al primero, no fue, después jugaron los otros cuatro y un ratito también. Pero ahora están los Catanieses, los Valentini, hay más Lombardi, hay unos cuantos, como siete, ocho en el club en este momento. Y te diste el lujo, me contó Cantore, te diste el lujo de jugar con Panchito, ¿no? Sí, ¿cuántos partidos jugaste con él? Y con Panchito jugamos como siete, ocho, nueve, te diría. Qué emocionante. Es más, el primer partido estaba este chico Bonano, ¿sí? Que recién arrancaba en auxiliares de Merda. Sí, claro. Y bueno, mirá dónde está él. Y nosotros nos quedamos, pero bueno, con la altura y con todo. Pero digo, si hablamos y lo vemos, lo vemos ahí, lo vimos ahí en la selección y nos acordamos de eso, del partido filmado y que vinieron ellos, pero bueno, nada. Yo me pongo contento, recién la charla que tuviste con Pedro, un chico extraordinario. Es decir, yo nada, yo acompaño y doy lo que puedo, ¿qué puedo dar? Hoy poner el auto, armar de escenas, pagar el peaje y ¿quieren que juegue cinco minutos? Cinco minutos. ¿Quieren que juegue diez? Diez minutos. Pero bueno, y dentro de eso saben que uno está siempre. Totalmente, totalmente. Pancho, contame un poco cuándo te involucraste con el handball, ¿en qué año? Porque a ver, sos categoría 58. 58. Es decir, en el 70 antes de jugar yo. Empezaste a jugar en el 70, cuando terminaba, todavía había cancha de 11 en el 70, ojo, o no. Más o menos, llegué en Quilmes en una oportunidad que no sé qué pasó ahí, qué fue lo que hace tantos años ya me olvidé, pero sí, había ahí en Quilmes, en Alemania de Quilmes. Pero bueno, mirá vos esta anécdota que te cuento con Casamayú, yo jugué contra Casamayú el padre. El papá, Rubén, que era un gran alo. El papá. El abuelo, porque hoy el abuelo, el abuelo, a eso voy, a eso voy, contra el abuelo, y el pescado y el papá de los abuelos. El papá de los abuelos, claro. ¿Sí? Sí, claro, son contemporáneos. Después jugué contra Quilmes, el hijo de Casamayú, y hace cosa de un mes fuimos a jugar a Ballester, lo saludo a Quilmes, que estaba ahí en la tribuna, y jugué contra el hijo, hay que decir, contra el hijo. Con tres generaciones. No, esto es récord mundial, no puede ser, no debe haber otra persona que haya jugado con tres generaciones. Así que, fue, es muy loco, pero bueno, pasó, y sigue pasando, qué sé yo. Sí, qué barato. Eso estuvo bárbaro. Es más, te va a pasar con lo Gull, porque vos jugaste con el pescado, con Eric, hay que ver si antes de que se vaya, te cruzaste seguramente, algún químico estudiante. No, no, con Eric, con Eric no, con Cristian sí. Con Cristian, bueno, y ahora seguramente va a llegar Juanfer, el hijo de Eric, y por ahí te lo cruzaron. No llego, no llego, pero qué lindo sería. Qué barato, qué linda es historia. Y bueno, entonces vos arrancaste en el 70, en infantiles, digamos. No, en cadetes, con 12 años, claro, porque en el club no había tanto, no había infantiles en ese momento. Ah, Yo arranqué en cadetes menores, ¿sí? Claro, cadetes menor y cadetes mayor. Claro, claro. Y a los 14 ya alternaba con los chicos ahí en primera, porque no había tanta gente tampoco. Pancho, ¿siempre jugaste en estudiantes o en algún momento te fuiste? Siempre. Siempre. Siempre en estudiantes, después la época que fui suspendido con otros dos más de estudiantes, fui a Brasil, fuimos a jugar ahí, bueno, y fui, estuve como 8 meses, 4 meses en una oportunidad y 4 en otra, alternando ahí, jugando torneos locales con el club ginástico. Claro. Y Pancho, y desde el 75 ahora, a ver, salvo por lesiones o en este momento de suspensión, ininterrumpidamente jugaste? Sí, 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 No, el 70 a la fecha, siempre. Ah, 70. Pero vos te das cuenta que el año que viene cumplís 50 años como jugador de handball? 50 años, sí, sí, qué loco, ¿no? Hay que ser una gran fiesta, no, hay que ser, sí. Seguramente la gente del pincha lo debe tener porque es una familia hermosa y debe tenerlo contemplado. El año que viene son 50 años de jugar el handball en estudiante, Pancho. Sí. Estás loco, como diría en la transmisión, estás loco. Sí, pero bueno, nada, vamos a ver si me pongo mejor físicamente para poder, ¿eh?, jugar alguna cosita. Qué bárbaro, qué bárbaro. Escuchame, la mejor estapa de estudiante, porque ustedes ganaron títulos, tenían una banda loca ahí que era gente áspera y ganaron campeonato, ¿o no? En los 80. un metropolitano en el 79. En el 79, mirá. Sí, después con la segunda creo que hubo tres metropolitanos o algo por el estilo. Claro, claro, pero llegaron a ganar cuando no había Liga Donor todavía, cuando era la primera. Cuando no había, cuando era primera, claro. No, tenemos nuestros títulos. Pero bueno. Sabés que me estoy quedando helado porque de manera inesperada me acaba de caer Gastón Rudich y Román Bravo con dos camisetas con el 500 de Campos de Belgrado. Se me acaban de caer las medias mal. Esto no estaba en los planes de nadie y hay que ponerlo en cámara ahora. Está moqueando. Ahora cuando termine la nota con Pancho vamos a blanquear lo que acaba de pasar que me dejó helado. Pancho, querido, ¿hasta cuándo? ¿Cómo sigue esta historia? No, sigue hasta el fin de año y el otro año veremos cuánta gente hay, cuántos chicos hay, todo. En Estudiantes somos así. Está todo organizadito, todo armado, pero tengo que contar en marzo, en febrero, en fin de febrero tengo que contar cuántos autos hay para poder viajar y para poder llegar a destino todos los partidos. Y una vez que esté eso, después vemos. Pancho, querido, sos una inspiración para todos. Estoy viendo un montón de mensajes que dicen no puedo creer esta nota. Hay otro loco que dice bueno, entonces puedo volver. Es una inspiración, sos un ejemplo, sos récord en Argentina seguramente. Me parece que no hay otro caso de alguien con tanta trayectoria, con tanta continuidad, a punto de cumplir 50 años con el handball. Adminación por donde se lo mire, Pancho, gracias por el handball. Te agradezco mucho y agradezco también lo que hacen ustedes, que es importantísimo para que todos estemos conectados. Querido Lombardi, un gran abrazo. Un abrazo. Muchas gracias, a veces, Julio. Ahí estábamos con Pancho Lombardi, increíble, 61 años jugando en segunda división, 61 años tiene. Hermano, Rudich me pregunta ¿qué hace jugando a los 48? Pancho tiene 61 años, sigue jugando al handball y juega en segunda y entrenan con los pibes de la segunda y el año que viene cumple 50 años con la camiseta del pinche. Y el espíritu que tiene el equipo, porque a mí me tocó enfrentar a estudiantes, ese día no jugó contra Racing, pero él estaba ahí. Estaba ahí. Se ve que puso el auto, llegó y ya estaba apoyando a los compañeros desde la tribuna. Sabés lo ápero, lo duro que era Pancho, a los 50 años. Yo hace rato que no jugo contra él, pero cuando él ya era muy grande, ¿sabés lo que era chocar con Pancho? Yo, a ver, me llevo unos años, pero yo jugué mucho contra Pancho. Claro, habrás cobrado para el campeonato. Sí, 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 una cosa loca. Pancho y sus compañeros, Sí, 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 una banda. Es que eran todos así. Una banda de locos lindas. Bueno, vamos por allá. Mirá, mirá lo que vinieron Rudich y Bravo me hace llorar, boludo. Dale, dale, llévalo. Hola, soy Andrés Cogopse, Cogote, y quería saludar al programa Handball de Primera por estos hermosos 500 programas, siempre al lado de nuestro hermoso deporte que es el Handball, al lado de los chicos, al lado de los grandes, de la selección, de los equipos. La verdad, 500 programas no son poco y vamos por 500 programas más. Sí, un abrazo enorme, disfrútenlo y saludos a todo el equipo. Desde León, pero siguiendo siempre el Handball argentino, felicitaros por estos 500 programas, espero que sean muchos más y también quiero felicitaros por hacernos a todos disfrutar de Balomano, Hernán, Román y Ara por esa pasión que ponéis en nuestro deporte. Felicidades. Hola, soy María Inés Paulantoni, árbitro internacional de Argentina y aprovecho la oportunidad para saludar al Handball de Primera en sus primeros 500 programas por 12 años más. Estoy impactado, estoy impactado, no lo puedo creer, mirá la pilcha que tenemos cantores viniendo con la camiseta, tenés las distintas cámaras, poné una de atrás para que se vea el 500 y tenemos una, estamos los cuatro uniformados con... Terrible. Podría jugar, es acá el partido, es acá. Che, tenemos que hacer un partido, ¿no? Porque tenemos, bueno, central, vos querés ser, siempre quisiste hacer lateral izquierdo, ¿no? Pon L. Pon L, bueno, si no manda al pivo, yo voy al extremo, lateral derecha, yo voy al extremo casi no puedo tirar, así que Flor, bueno, vos deja tus datos y hemos de conseguir un par más. ¿Qué tenés? Ya está Manolo, no me dejás ni saludar a mis amigos, bueno, nos vamos a hablar con el míster, se suman a la charla con el míster. Un ratito que me tengo que ir a Neuquena. Se va para Neuquena a dirigir a Mitre en el Nacional, Rudich, tenemos unos minutos para hablar con nuestro entrenador olímpico, con nuestro entrenador de oro, Manolo, querido, ¿cómo estás? Hernán, buenas tardes, muy bien, aquí trabajando. Bueno, gracias por atendernos un toquecito, Manolo, para repasar un poco lo que fue Lima y después para que nos cuentes esta noticia que ya recorre toda la Argentina y España también, que te llevas a Pedrito, para allá. Pues sí, necesitamos jugadores como Pedro, tenemos muchos lesionados y la verdad contentos de que pueda estar en este nuevo proyecto de Ademar. Totalmente. Explica, ¿qué viste en Pedro, Manolo? Porque hay gente acá en el medio local que todavía no lo conoce mucho. ¿Qué vio el entrenador de los gladiadores en Pedro Martínez? Bueno, desde hace mucho tiempo creo que lleva jugando muy bien con Word. Está en un equipo donde los jugadores jóvenes con Pucho siempre tienen protagonismo y yo creo que eso lo ha ayudado mucho, ¿no? Esa forma de jugar con gente joven, con gente veterana, pero una mezcla muy interesante le ha dado la posibilidad de progresar y bueno, es un jugador que defensivamente es buenísimo recuperando balones, puede defender de lateral y de avanzado aquí en la Liga Sobad y después en ataque pues es un verdadero director de juego, creo que está en su mejor momento deportivo de su carrera, es joven y quiero jugadores jóvenes y con mucha progresión y Pedro lo es. Impacta mucho lo integral que es como jugador porque te da toda la fase del juego, Manolo. Sí, lo has definido muy bien, siempre un jugador que digamos barre toda la cancha en defensa, contraataque, balantes, buenísimo en ataque también, creo que los jugadores tan polivalentes como Pedro al final son muy útiles y además siempre ha utilizado jugadores del estilo de Pedro como Raúl Entre Ríos, como Fernando Hernández, como Juanín García que pueden hacer de todo en el juego, pasar, asistir, hacer goles, recuperar balones, jugar colectivamente muy bien con los compañeros, defender, la verdad es que es un jugador muy polivalente. No deja de ser un chaval de 19 años, ¿imaginas un ingreso gradual para él o lo tiramos a los leones ya en Serbia la semana que viene? Bueno, lo tiramos a los leones, es como forma parte de la de Mar de León, va con los leones, creo que cuando venga va a jugar porque está jugando, he visto algunos partidos de World recientemente y está jugando muy bien. Sí, acá viene con un propio... Agradecer al club todo el trabajo que hace con los jóvenes y en especial en este caso a Pucho y a todo el club World por el trabajo que ha hecho con Pedro que le posibilita dar un paso más en su carrera y esperemos que aquí dé todavía alguno más. Aquí a mi izquierda tengo a uno de sus formadores, a Julio Cantore que está viviendo con gran emoción esta posibilidad de saltar a un balonmano ya hipercompetitivo. Pues sí, creo que ahora mismo vamos a jugar una eliminatoria de competición europea y si Pedro está preparado pues a jugar y creo que bueno que es en todos los jóvenes siempre jugar la Liga Sobal o jugar en Europa pues es un paso adelante. Manolo, ¿tú lo seguías a Pedro ya a través de Deporte B o cuando estabas aquí en pista cuando vivías cuando residías en Buenos Aires pero me parece que te terminó de convencer el Mundial Junior donde realmente en un grupo en una zona tan competitiva con Dinamarca con Alemania con Islandia Pedro lo hizo fantásticamente bien y lideró algunos rubros estadísticos del Mundial. Sí, yo creo bueno es un paso más pero casi últimamente yo creo que está todavía jugando mejor con World porque creo que es un chico muy joven en diciembre hace 20 años es del 99 de diciembre o sea por unos días no está en la siguiente categoría y por lo tanto bueno viene en el mejor momento de su carrera deportiva. Le avisaste ya a Mariette porque ahí se hizo ilusión que tomó el central el otro día Mario. ¿Cómo? ¿Perdón? Le avisaste ya a Mariette porque por ahí se hizo ilusión el último fin de semana que tomó el central ¿No? No, Jaimito. Jaimito, perdón, le dije Mario perdón, me pasé una cuadra. Ah, claro, bueno Jaime siempre jugó en categorías de base de central y la verdad es que sin entrenar lo hizo bien entonces estas semanas que va a entrenar también de central espero que me pueda ayudar durante todo el año siempre que lo necesitemos en esa posición con un poco de entrenamiento. Manolo, ¿está firme lo de San Juan lo de octubre? Más allá de que tú tienes un calendario realmente muy exigente con Copa Europea y demás pero ¿está firme el cuadrangular con España con Rusia y con Polonia? Hombre, por supuesto es una semana internacional y todo el mundo está libre si que duda cabe de que es un viaje largo para todos los equipos pero bueno es lo que hay bien, bien, fantástico la paradoja en esto que el único equipo clasificado en los Juegos Olímpicos es Argentina ¿no? de ese cuadrangular ¿no? Sí, qué suerte bueno, qué suerte buscada ¿no? qué suerte buscada pero bueno todavía queda mucho para para la Olimpiada pero bueno un torneo muy atractivo para que se jugará en la Argentina Manolo, qué emoción y qué alivio también en partir de lo personal haber clasificado en los Juegos Olímpicos era una revancha ¿no? después de lo que ocurrió con los hispanos no compensa una cosa a la otra pero aquí tenías que lidiar con un Brasil realmente muy potente con un Chile hambriento y Argentina ha hecho un juego panamericano impecable ¿no? Bueno yo empezando por lo primero la revancha ¿no? yo lo que más me motivaba es tener un equipo que te motiva ¿no? yo creo que yo no he vivido esta experiencia que tienen estas experiencias que tienen los jugadores argentinos para clasificar y que se transmiten de unos a otros para conseguir la clasificación olímpica y me sorprendió el compromiso la intensidad y las ganas de todos ¿no? y eso me ayudó mucho porque bueno ya digo que yo no tenía esa experiencia con España fue un poco todo así se daba casi por echar la clasificación fue todo más rápido pero no se vivió como yo he vivido de cerca la dinámica ¿no? del grupo entonces en ese aspecto pues sobre todo contento por eso ¿no? porque fueron con todo a por la clasificación y bueno y ahí tuvimos nuestra pequeña suerte de Brasil quedar eliminado por Chile y Chile pues no llegar tan fresco a la final aparte de que nosotros hicimos lo nuestro A eso te iba a preguntar Manolo ¿cómo le va? Mister en el momento que terminó el partido y ganó Chile ahora que ya pasó todo y demás ¿qué es lo que sentiste? bueno para antes no teníamos la presión quizás y ahora sí tenemos la presión de que no podemos perder más presión porque bueno con Brasil sabes que es un equipo superior y bueno y tienes que tienes opciones de ganar que duda cabe pero sabes que es superior ¿no? entonces te quita un poco la presión sin embargo con Chile parece obligado no perder con Chile aunque Chile pues de los tres equipos en algunos aspectos fue el mejor equipo ¿no? entonces bueno más presión si me das a elegir no sabría como no hay que elegir no tengo que hacerlo pero si si hubiese esa posibilidad me resultaría difícil elegir con quién jugar si con Chile o con Brasil hay un lugar común que utilizamos los periodistas recurrentemente que es que todos los partidos hay que jugarlos no hay nadie que gana en la víspera ¿qué explicación más allá de este lugar común le encuentras al traspié de un Brasil que creo todos coincidíamos era por lo menos en materia de individualidades y después de lo que hizo en el Mundial el mejor Brasil de la historia ¿cómo es que falló de esta manera Brasil? bueno empezamos por partes yo creo que había algunos jugadores que por lo que sea no estaban en forma por sus lesiones no estaba Toledo que es un hombre importante por su calidad y por su estado de su aportación anímica un tío agresivo un tío siempre dispuesto a competir y bueno creo que su grupo fue demasiado fácil y cuando tuvieron un partido difícil pues no lo superaron no sé más cosas también pues bueno algunos jugadores están jugando la Liga de Campeones Campeones de Europa entonces todo eso pues tal vez hizo en algún aspecto o en algún jugador tuviese un exceso de confianza no sé un poco un poco de todo Manolo con respecto a San Juan no te vamos a pedir un mes antes la lista porque ya sería un abuso pero puede haber novedades puede haber es un torneo que a ti te permite probar algunos chicos que hasta ahora no tuvieron rodaje con la Celeste y Blanca de cuánto será la plantilla que vas a llevar a San Juan bueno en principio espero que 18 y sí vamos a ver si podemos probar algún jugador no es que haya muchos que probar porque ya más o menos venimos trabajando con un bloque bastante repetido y un bloque homogéneo pero bueno intentaremos probar algún jugador lo que pasa que que bueno a veces hay que dar las listas o hacer antes de tiempo y es difícil seguir el rendimiento de todos pero bueno más o menos los jugadores que han ido últimamente claro pero digamos que a los 14 que llevaste a Lima hay que ver cómo está Crivelli que sería una posible reincorporación hay que ver qué pasa con Pedro hay chicos que están ahí pidiendo pistas seguramente pues sí sería bueno probarlos y bueno intentaremos que algunos tengan la oportunidad es un buen banco de pruebas San Juan pensando en el clasificatorio de enero que va a ser muy exigente en Chile yo sé que todavía está celebrando ganarle a Chile en Lima pero hay que ir a buscar la plaza para Egipto en el mundial no yo no estoy celebrando nada estoy aquí trabajando más que más que toda mi vida ya viene bien que me lo recuerdes que me lo recordéis pero bueno en enero pues hay que estar a tope eso está está claro siempre creo que Argentina compite a un gran nivel e intentamos ser regulares entonces en enero pues hay que ir a ganar todos los partidos como todos los torneos que juguemos sudamericanos o panamericanos Manolo con respecto a Demar qué trascendencia le das a la EHF Cup es un objetivo al mismo nivel que a Sobal o está en un segundo plano no no el mismo nivel el mismo aquí por mucho que que pienses o no pienses son eliminatorias y nosotros pues iremos con con todo lo que tengamos con todos nuestros recursos a intentar pasar la eliminatoria claro claro bueno muy bien Manolo muy agradecido por tu participación en este programa 500 para nosotros muy especial una enhorabuena eterna gracias y enhorabuena eterna y la gratitud eterna por el salto de calidad que le estás dando a la selección argentina muchas gracias muchas gracias a vosotros un abrazo un abrazo para el míster para Manolo Cadenas en este capítulo 500 de Humble de primera y bravo que no para de transmitir es un 3.0 que te escracha la foto me hiciste una locura no viene a trabajar yo yo vine a disfrutar del cumpleaños estamos maquillados vino a transmitir exactamente bueno le agradecemos a Jai Rana la remera tiene el 500 atrás hay gente que me pregunta ya en Instagram ¿se venden las remeras? tiempo para hablar de Jamel de primera ¿qué año fue eso? 2009 fue cuando Eric entró a la Fenerford le ganó a Alan Burgo en el Quijote Arena y entró Eric a jugar a Fenerford 2009 y eso por eso te llamamos para que hicieras un informe porque estaba en Ciudad Real trabajando y era periodista vos trabajabas en el diario de Ciudad Real y te llamamos como especializado era que flojo estábamos de grilla periodística pero bueno y saliste bien a las 3 de la mañana ¿estabas escavieta? no dormía estaba dormido después me llamaste para el día que Ciudad Real fundió tuve que ver una noticia triste y después nada para decir que me volví a vivir acá claro esa fue la peor noticia y mirá el paquete ¿para qué volviste? y mirá el paquete todo esto es culpa de ¿cómo se llamaba? Día de Mera Día de Mera el paquete este que tenemos acá es culpa de Día de Mera bueno escuchame una cosa y con Rudic ¿cuál es el primer recuerdo con Rudic? ¿el primer recuerdo mío tuyo? o sea mío ¿no? fue entrar al estadio Ballester y verte metiendo goles todos los colores no, bueno pues no hablemos de un pseudo jugador de handball no, no un pseudo jugador de handball no argentino y hoyo ¿no? argentino y hoyo ¿no? hablemos de periodismo porque es poco serio el recuerdo ese a ver cuando nosotros arrancamos marzo de 2008 yo te mandé un mensaje el día que empezaste y vos me mandaste a mí un mensaje fue medio mutuo vos me escribiste un tiempo antes para contarme que ibas a arrancar lo único que había orgánico orgánico significa que tenía periodicidad que tenía asiduidad era super handball no había otra cosa y si había habido obviamente bueno handball de primera en la tele pero había desaparecido en 2005 y ahí se había en febrero de 2005 el último programa de handball de primera en la tele y ahí apareció hay un vacío en el que lo único que se mantenía había otras webs que eran esporádicas pero la única web sistemática era la de Gastón yo arranqué con super handball en el año 2000 pero nadie conocía la web casi en esa época y tenías un foro donde todo el mundo entraba en primaria pero era hermoso pero ahí claro Hernán en ese momento en ese mismo año organiza el juego de las estrellas en ballester pero de hecho super handball nace por ese juego de las estrellas donde Hernán hacía las notas en el campo 2002 ese lo hicimos con Juan Martín con Germán para la handball de primera que estaba Martignano Molina que en ese momento trabajaba con Mariana Fabiani en Mariana de Casa y la gente le cantaba la canción nada un genio Martín ahí quedamos vinculados mínimamente vinculados y después cuando Hernán me avisa que va a arrancar el programa y de ahí en más bueno me acuerdo la primera experimental de streaming radio con cancha de Quilmes Quilmes River los tres goles seguidos del Banshee para cuántas personas yo creo que tuvimos un pico de 17 vigo y Rudrich me decía porque si me era radio ni siquiera se podía transmitir porque el ancho de banda no daba para pasar video era solamente radio y Rudrich me decía ¿qué hacemos acá? ¿año? ya era un poco más avanzado eso ya era un poquito más avanzado 2010-2011 pero con Rudrich empezamos Femme Val TV que Fernandelli nos tiró al muerto y yo dije yo esto solo no lo hago y lo llamé a Rudrich y nos hicimos cargo de los primeros informecitos que estaban inspirados en lo que Gastón venía haciendo ya para Superjambo en su momento yo estoy agradecido a Superjambo porque gracias a los videos de Gastón firmó dos partidos hice 10 goles y me fui a jugar a España mirá vos lo que jugaba Cristiano lo que es la edición la magia de la edición claro Román Cristiano Bravo Ronaldo en esa época que decía el avioncito yo quería pegarle al monitor cuando lo veía esa parte no está filmando esa etapa era terrible bueno pero lo cierto y esto está bueno porque ahora hay tantos medios especializados gracias a Dios tenemos tantos partidos televisados pero desde febrero de 2005 hasta marzo de 2008 lo único que había eran páginas web claro y la única que se dedicaba en serio era la de Gastón o sea tres años de nada tres años de nada Argentina jugó un semifinal una semifinal de un mundial y no había un medio especializado que no fuera el de Gastón informando que había pibes de Bahrein llegando a la semifinal eso era hace 12 años el jambol argentino no es tanto tiempo no es tanto tiempo en términos relativos no es tanto tiempo no de hecho cuando yo en Deportera me toca dar un poco de clases y hablar de los medios que los chicos te preguntan che de donde puedo laburar decís mira lo que ha crecido en los últimos 15 años yo cuando estaba sentado ahí un chico como ustedes no había nada ahora hay 60 partidos de Humboldt transmitido por año o más exacto totalmente claro a ver no quiero ser injusto porque TIC siguió transmitiendo los mundiales pero nada más y los Juegos Panamericanos pero después desaparecía porque ya tampoco estaba Polideportivo que era ese hermoso programa que también ahí laburábamos con Diorio en los informes de Humboldt pero también ya había desaparecido yo me acuerdo de los primeros Super 4 que organiza Femeo que no tenían ningún tipo de cobertura más que fotos yo tenía un fotógrafo José Brujo que le mandaba a todos los partidos que hoy José está haciendo la campaña de Boca poner estas fotos de cosas importantes y recuerdo que no vi absolutamente nada y de hecho TIC Sports ve imágenes que habíamos hecho para Femeo Val TV y van por ese producto un solo año y después aparece Deportivo ¿Vos te acordás de esa...? Totalmente los voy a convidar con la última nota de este programa y si se te va el avión te vas y listo pero escuchá no te vayas porque hay una primicia más porque el hombre de las primicias en el jamón argentino es este Salvo Apshequimbra no sé todo bien no tengo tan claro porque ayer vi redes sociales a la noche está calentito porque ayer me tuvo una primicia mundial que loco igual te la duermen todos porque hoy están todos retuiteando la de mar viste que dura lo que dura en una canasta nada no dura nada la primicia cero códigos varios cero dale ya hablar verran seguramente de esto pero lo veníamos hablando con Román en el auto ¿es acaso el pase más importante del jamón argentino? totalmente como primer paso como primer paso es Word lo que sacábamos cuenta recién hablando con Pedro y lo reafirmó recién Manolo va a haber jugado el partido del sábado con Lomas en Bursaco y su debut va a ser en Serbia con la copa con el Boy Bodina pasa de jugar contra Lomas en Lomas a jugar contra Boy Bodina lo dijo Manolo recién lo tiro a los leones esto es Ademar lo tiro a los leones va a jugar la EHF Cup en Serbia contra el Boy Bodina va a debutar en Europa en la EHF antes que en la SOA una locura pero hay una primicia más que ayer empezamos a orejear con Bravo en Humboldt en DeporTV buen trabajo Bravo el tuyo el de ayer la otra primicia es donde se va a jugar el Super 4 de fin de año ayer dijiste traigan micros a todos los clubes de Femmeval empiecen a contratar micros a todo el Humboldt más cercano geográficamente de GBA de Provincia de Buenos Aires empiecen a hacerse un lugarcito fines de noviembre principios de diciembre porque va a ser a nivel de infraestructura ahora veo que dice que se cayó y no me lo leo a nivel de infraestructura el torneo más importante de la historia del Humboldt metropolitano yo leí la palabra mágico para 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 más que lo que hemos vivido en Ballester a nivel de infraestructura el torneo después hay que ver qué pasa en lo deportivo organizativo a nivel de infraestructura el torneo más importante de la historia del Humboldt de Femmeval señor Adrián Capalvo presidente de Femmeval bienvenido buenas tardes ¿cómo andas Hernán? bien felicitaciones a todo tu equipo a la gente que está ahí a todos los que hicieron estos 500 programas una gran realidad y funciona en San Juan muchísimas gracias Adrián ¿estamos exagerando o es lo que viene ahora? ahora estamos en una expectativa muy muy avanzada creo que mañana se hace con 100% pero estamos tratando de llevar el supercuarto al parque Roca el supercuarto al parque Roca sí, sí pero ¿a qué espacio del parque Roca? al estadio es la promoción de Federer del potro donde se hizo el base bueno ese mega estadio vamos a estar ahí en el estadio donde 10 días antes va a jugar del potro con Federer ahí se va a jugar el supercuatro de Femmeval ahí se va a jugar el supercuatro de Femmeval en ese mismo estadio dejame decirte una cosa dejame decirte una cosa que suelo decir en las transmisiones ¿estás loco Capalvo? Capalvo no el equipo que estamos gestionando y laburando con la subsecretaría de deportes de la ciudad y la verdad que nos están apoyando un montón y bueno nos ofrecieron esta posibilidad y no le tuvimos miedo bueno por eso como dijiste vos que preparen los micros la gente porque encima es gratis encima es gratis encima es gratis pero qué onda se va a abrir parcialmente calculo es un estadio para 15.000 personas lo cual tiene un anillo principal de 4.500 que sería nuestro gran objetivo así que bueno vamos a empezar a trabajar más grande que vaya a estar Adrián más grande que vaya a estar y más grande que cualquier estadio que pueda hacerse algo Femmeval ¿y qué fechas estás manejando Adrián para esto? la fecha sería el 30 de noviembre primero de diciembre 7 y 8 de diciembre en esos dos fines de semana o sea que se adelanta una semana el calendario lo que tenías previsto adelantamos una semana así que tenemos que mover la última fecha de inferiores lo cual ya tenemos dos, tres domingos como para hacerlo así que nada está todo encaminado para que sea un gran super 4 como decimos nosotros la fantasía claro ahora lo que es tan loco son los del comité ejecutivo tuyo porque vos vas a estar en Japón para esa fecha sí, están están más locos todavía no se lo van a recoger mucho mirá vos ya bastante me lo recriminaron ya renunció Tony no, sigue ahí no, no van a envasar la cabeza claro así que no perfecto y escúchame sin meterme los números de nada porque vos me estás diciendo que esto tiene mucha banca del gobierno de la ciudad significa que no es una erogación para la Femmeval que sea importante o por lo menos que no tenga recupero no, no, no aparte por suerte se puede utilizar algunos stands como para hacer un acto de gastronomía le queremos buscar la vuelta más que nada a demostrar el campus de la Femmeval así que vamos a invitar a universidades a todos los que estén trabajando en gestión deportiva y bueno vamos a hacer muchas cosas muy amplias tenemos mucho espacio todo para nosotros y muchas ganas de mostrar los Femmeval distintas ahora escuchame una cosa no tenés a las chicas porque el Super 4 femenino pasa para el año que viene ¿cómo vas a nutrir de masa? porque es un montón 4.500 localidades es una bocha y creo que ni la selección argentina ha llevado a esa gente no sé Tecnópolis cuánta gente movió cuando lo hizo la confederación en 2016 pero eso es un numerazo 4 Lucas es un numerazo por eso lo bueno fue hay que cerrarlo cuanto antes y empezar a trabajar difundir va a estar abierto a todo el público no solo el handball sino a gente que quizás quiera conocer lo que es el deporte así que bueno tenemos ya posibilidad esperamos que los clubes se acompañen porque creo que es único y es para mostrarnos todos acá no no se va a mostrar a nadie en especial sino que es todos que grosso la verdad que es fuerte que impactante simultáneamente a la presencia de la garra en el mundial porque son exactamente las mismas fechas el 30 de noviembre debuta la garra contra Japón de madrugada lo vamos a ver por la TV pública y el 30 de noviembre estás abriendo lo que sería Super 7 Super 7 sí más inferiores y dejamos el Super 4 para el último fin de semana ¿tenés la tele confirmada para eso? ¿cómo? ¿tenés Deporte B confirmado? tengo Deporte B confirmado y a ser entre toda la locura podemos hablar de otra locura más y dijimos mirá si la final puede ir por la TV pública qué golazo sería y bueno queremos ir por todo queremos soñar y tenemos dos meses para soñar mirá vos con estos bravos ya está comprando media para mí ir descalzo a las transmisiones bueno Adrián impactante la verdad que un primisión es tremendo es uno de esos eventos viste que con el paso de los años todos vamos a decir yo estuve en Tecnópolis o estuve en el Luna Park cuando vino Francia o en los dos Luna Park cuando vino Brasil ni hablar porque no sé hablar con Luis Simonet te cuentan los Luna Park yo estuve ahí bueno cantar estuvo o el Parque Sarmiento cuando vinieron los alemanes y esto va a ser cuando se hizo en el Parque Roca en el escenario más impactante que tiene la ciudad cuando se hizo un Super 4 de Femmeval va a ser un evento histórico Adrián sí un evento histórico qué sé yo realmente estamos muy muy contentos muy emocionados porque la verdad que fuimos a hablar a la ciudad por el Parque Sarmiento y nos encontramos con esta respuesta así que imaginate que estamos como digeriendo la noticia ¿no? a Parque Sarmiento iba caminando y compartiéndola y disfrutándola así que bueno vamos a hacer todo de todo para que esto como decís vos sea histórico y tiene la memoria de todo qué locura bueno felicitaciones Adrián después cuando esto vaya evolucionando iremos actualizando detalles pero realmente es una es una bomba que ya me imagino que en redes sociales empieza a correr a circular así que a darle con todo gracias por contarlo acá en el 500 dale muchas gracias a ustedes y bueno vamos a seguir hablando y trabajando en esto dale abrazo grande aquí estábamos con el presidente de la Femerval con Adrián Capalvo mira vos vos que sos premiciar de mirá mirá que premicia que clavaste bien en el 500 mirá vos el hombre de la tirá vos porque ya no lo puedo decir tirálo vos ahora mientras vas a Aeroparque maneja Rude ya está tuiteando terrible lo de Marca Roca es no digo osado es ambicioso es ambicioso igual te digo con el boom que tuvieron las kamikazes ahí en Parque Sarmiento yo no sé si siendo gratis como lo confirmó Adrián yo no sé si no explota eso claro porque la gente va a ir gratis va a ir claro te va a la final hay que ver que pasa en la final lo que suma mucho el tema que haya de las inferiores claro y si a ver la programación haces medio salteadito el de las inferiores y después su equipo se queda en un partido de por medio va a haber va a haber cosas alrededor va a ser realmente una jornada para ir con la familia yo me acuerdo cuando eran Almirante Brown que era lejos y uno iba y se instalaba se instalaba para hacer valer el viaje totalmente yo los tengo ahora si los rajo yo a ustedes mirá que ingrato el tipo le trae una camiseta todo lo viene a saludar pero tenemos que meter unas cuantas cosas por allá la publicidad de que faltan quedan 5 minutos de programa y después vienen los grandotes de San Lorenzo que te sacan a patada de la estudio así que gracias éxitos en Auquén muchas gracias y felicitaciones a los dos por los 500 programas que haya 500 más y no sé si entra mil en la próxima camiseta entra, entra sigue al dorso aparte con la panza con la panza con la panza con la panza con la zapante te entra otro dígito más ahí gracias Rudich gracias por favor realmente un placer y como dijo Román 500 más totalmente gracias bravo metemos por ahí y cerramos dale amigos de Humboldt de Primera bueno desearles unos felices 500 programas y deseando de todo corazón que por muchos años más puedan seguir llevando información del Humboldt argentino de corazón un fuerte abrazo hola soy Pedro Martínez de Colegio Bor quería mandar un saludo por los 500 programas de Humboldt de Primera y agradecerle por la difusión del Humboldt y del deporte que todos queremos hola a todos soy Manu Piso quería mandar un saludo enorme desde España a todos Humboldt de Primera y muchas felicitaciones por estos 500 emitidos besito hola amigos de Humboldt de Primera desde la Superlogue de Saudi Arabia os envío un saludo y permitidme que os felicite por ese programa número 500 que vais a cumplir en breve no es fácil hoy en día en nuestro deporte acumular 500 programas y con vuestro éxito con vuestra profesionalidad y haciendo que todo el mundo aficionado a la mano de habla hispana os escuche os siga incluso los que no hablan español haga referencia a vuestro programa enhorabuena lo primero y segundo que cuando cumpláis los mil programas aunque sea un poco más viejecito espero veros y escucharos que sigáis siendo tan buenos profesionales como siempre gracias un abrazo chao bueno querido Hernando Lorenzi y Julio Cantone la verdad estamos con el día de acá terminando el nacional los felicitamos por los 500 programas dejamos de primera el programa más importante del periodismo dejamos de Argentina es el emblema de Humboldt argentino ese programa así que felicitaciones por los 500 programas hola Hernán hola Julio quiero saludarlos especialmente en estos 500 programas realmente saben Hernán principalmente vos que nacimos de la mano que somos hermanos periodísticos y que remamos en dulce de lecho como bien decías también que predicábamos en el desierto tantos años tratando de llevar el handball a la pantalla chica y finalmente todos esos sueños esos anhelos se fueron haciendo realidad y dentro de ese de ese empuje handball de primera creo que fue uno de los baluartes uno de los pilares fundamentales en lo que es la difusión del balonman un abrazo enorme saben lo que los quiero más allá de lo que es netamente materia periodística somos amigos y compañeros de camino y bueno que esto siga para adelante que todavía hay muchísimo más por darle a este deporte hermoso un abrazo y felices 500 programas nuevamente bueno tantísimos saludos gracias gracias a todos la verdad que nos quedamos sin tiempo era para hacer un programa más largo hoy la cantidad de saludos que hay en Twitter en Facebook en Instagram no nos dan las manos igualmente queríamos hacer un programa más coloquial más chichonero y terminó siendo una locura una locura una locura informativa y digamos mezclamos a ver lo que hacemos hace 12 años exactamente lo honramos este número redondo haciendo una producción periodística espectacular todo bien Camilo todo tranquilo Camilo no se quería perder faltó la escuela hoy porque no se quería perder el programa 500 tenés un bloque más de saludos meta ahora dale hola y el espacio que le dan al deporte por lo que le ponen al deporte por ese toque de deporte dentro del periodismo y periodismo dentro del deporte por esa seriedad y la verdad que espero que sean 500 más un abrazo enorme hola Camilo de Primera quería felicitarlos por los 500 programas donde lunes a lunes nos transmiten información tan profesional desearles también 500 programas más como lo vienen haciendo hasta ahora una cosita no quiero ver que hablen mal de los árbitros porque si no Hernán para vos esta es para usted y sin protestas porque si no se viene esta gracias chicos abrazos en julio deseamos unos felices primeros 500 programas acá de todo lo que para prensa especializada y fotógrafos así que nada que sean muy felices y como dije que sean los primeros 500 programas buenas ondas soy Elio Fernández entrenador de UNLU quiero mandar un gran saludo por los 500 programas a Humboldt de Primera un ícolo del del Humboldt y bueno pues no hablemos de un pseudo jugador de campo no un pseudo jugador de campo no argentino y hoy no argentino y hoy hablemos de periodismo porque es poco serio el recuerdo ese a ver cuando nosotros arrancamos marzo de 2008 yo te mandé un mensaje el día que empezaste y vos me mandaste a mi un mensaje fue medio mutuo vos me escribiste un tiempo antes para contarme que ibas a arrancar lo único que había orgánico orgánico significa que tenía periodicidad que tenía asiduidad era Super Humboldt no había otra cosa y si había habido obviamente bueno Humboldt de Primera en la tele pero había desaparecido en 2005 Humboldt de Primera febrero de 2005 el último programa de Humboldt de Primera en la tele y ahí aparece hay un vacío en el que lo único que se mantenía había otras webs que eran esporádicas pero la única web sistemática era la de Gastón yo arranqué con Super Humboldt en el año 2000 pero nadie conocía la web casi en esa época y tenías un foro donde todo el mundo entraba a primaria y era hermoso pero ahí claro Hernán en ese momento en ese mismo año organiza el juego de las estrellas en Ballester pero de hecho Super Humboldt nace por ese juego de las estrellas donde Hernán hacía las notas en el campo 2002 ese lo hicimos con Juan Martín con Germán para la Humboldt de Primera que estaba Martignano Molina que en ese momento trabajaba con Mariana Fabiani en Mariana de Casa y la gente le cantaba la canción nada un genio Martignano un éxito ese ahí quedamos vinculados mínimamente vinculados y después cuando Hernán me avisa que va a arrancar el programa y de ahí en más bueno me acuerdo la primera experimental de streaming radio con cancha de Quilmes Quilmes River con tres goles seguidos del Banshee para cuántas personas yo creo que tuvimos un pico de 17 vivos 17 vivos y Rudrich me decía porque si me era radio ni siquiera se podía transmitir porque el ancho de banda no daba para pasar video era solamente radio y Rudrich me decía ¿qué hacemos acá? ¿año? no ya era un poco más avanzado eso ya era un poquito más avanzado 2010-2011 pero con Rudrich empezamos Femme Val TV claro Ferrantelli nos tiró al muerto y yo dije yo esto solo no lo hago ahí lo llamé a Rudrich y nos hicimos cargo de los primeros informecitos que estaban inspirados en lo que Gastón venía haciendo ya para Superjamo en su momento yo estoy agradecido a Superjamo porque gracias a los videos de Gastón firmó dos partidos hice 10 goles y me fui a jugar a España mirá vos lo que jugaba Cristiano lo que es la edición la magia de la edición claro Román Cristiano Bravo Ronaldo en esa época decía el avioncito yo quería pegarle al monitor cuando lo veía esa parte no está filmada esa etapa era terrible bueno pero lo cierto y esto está bueno porque ahora hay tantos medios especializados gracias a Dios tenemos tantos partidos televisados pero desde febrero de 2005 hasta marzo de 2008 lo único que había eran páginas web claro y la única que se dedicaba en serio era la de Gastón o sea tres años de nada tres años de nada Argentina jugó una semifinal de un mundial y no había un medio especializado que no fuera el de Gastón informando que había pibes de Bahrein llegando a la semifinal eso era hace 12 años el jambol argentino no es tanto tiempo no es tanto tiempo en términos relativos no es tanto tiempo de hecho cuando yo en Deportea me toca dar un poco de clases y hablar de los medios que los chicos te preguntan che de donde puedo laburar y decís mira lo que ha crecido en los últimos 15 años yo cuando estaba sentado ahí un chico como ustedes no había nada ahora hay 60 partidos de jambol transmitidos por año o más exacto totalmente claro no quiero ser injusto porque TIC siguió transmitiendo los mundiales pero nada más y los Juegos Panamericanos pero después desaparecía porque ya tampoco estaba Polideportivo que era ese hermoso programa que también ahí laburábamos con Diorio en los informes de handball pero también ya había desaparecido yo me acuerdo yo me acuerdo de los primeros Super 4 que organiza Femeval que no tenían ningún tipo de cobertura mediática más que fotos exacto yo tenía un fotógrafo José Brujo que le mandaba a todos los partidos que hoy José está haciendo la campaña de Boca está haciendo fotos de cosas importantes y recuerdo que no había absolutamente nada y de hecho TIC Sports ve imágenes que habíamos hecho para Femeval TV y van por ese producto un solo año y después aparece Deporte TV bueno totalmente los voy a convidar con la última nota de este programa y si se te va el avión te vas y listo pero escuchá no te vayas porque hay una primicia más porque el hombre de las primicias en el jamón argentino es este no sé todo bien no tengo tan claro porque ayer vi redes sociales a la noche está calentito porque ayer te tengo una primicia mundial igual te la duermen todos porque hoy están todos retuiteando la de mar viste que dura lo que dura en una canasta no dura nada la primicia además de cero códigos varios cero dale ya hablar seguramente de esto pero lo veníamos hablando con Román en el auto ¿es acaso el pase más importante del jamón argentino? totalmente como primer paso como primer paso es Word al mar de León lo que sacábamos cuenta recién hablando con Pedro y lo reafirmó recién Manolo va a haber jugado el partido del sábado con Lomas en Bursaco y su debut va a ser en Serbia con la copa con el Boy Budina pasa de jugar contra Lomas en Lomas a jugar contra Boy Budina lo dijo Manolo recién lo tiro a los Leones esto es Ademar lo tiro a los Leones va a jugar la EHF Cup en Serbia contra el Boy Budina va a debutar en Europa en la EHF antes que en la zona una locura totalmente pero hay una primicia más que ayer empezamos a origiar con Bravo en Humboldt en DeporTV buen trabajo Bravo el tuyo el de ayer la otra primicia es donde se va a jugar el Super 4 de fin de año ayer dijiste traigan micros a todos los clubes de Femerval empiecen a contratar micros a todo el Humboldt más cercano geográficamente el GBA de Provincia de Buenos Aires empiecen a hacerse un lugarcito fines de noviembre principios de diciembre porque va a ser a nivel de infraestructura ahora veo que dice que se cayó y no lo leo a nivel de infraestructura el torneo más importante de la historia del Humboldt metropolitano yo leí la palabra mágico para 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 más que lo que hemos vivido en Ballester a nivel de infraestructura el torneo después hay que ver qué pasa en lo deportivo organizativo a nivel de infraestructura el torneo más importante de la historia del Humboldt de Femerval señor Adrián Capalvo presidente de Femerval bienvenido buenas tardes ¿cómo andas Hernán? bien felicitaciones a todo tu equipo la gente de Israel y a todos los que hicieron estos 500 programas una gran realidad y funciona en el Humboldt muchísimas gracias Adrián ¿estamos exagerando o es lo que viene ahora? ahora estamos en unas tratativas muy muy avanzadas creo que mañana se hace con 100% pero estamos tratando de llevar el Super 4 al Parque Roca el Super 4 al Parque Roca pero ¿a qué espacio del Parque Roca? al estadio es la promoción de Federer del Potro donde se hizo la base bueno ese mega estadio vamos a estar ahí en el estadio donde 10 días antes va a jugar del Potro con Federer ahí se va a jugar el Super 4 de Femerval ahí se va a jugar el Super 4 en el Femerval en ese mismo estadio dejame decirte una cosa dejame decirte una cosa que suelo decir en las transmisiones estás loco Capalgo Capalgo no el equipo que estamos gestionando y laburando con la subsecretaría de deportes de la ciudad y la verdad que nos están apoyando un montón y bueno nos ofrecieron esta posibilidad y no le tuvimos miedo bueno por eso como dijiste vos que preparen los micros la gente encima es gratis encima es gratis encima es gratis vamos a ser claros con esto es un estadio de 15.000 personas pero que onda se va a abrir parcialmente calculo es un estadio para 15.000 personas lo cual tiene un anillo principal de 4.500 que sería nuestro gran objetivo así que bueno vamos a empezar a trabajar más grande que Vallatera Adrián más grande que Vallatera y más grande que cualquier estadio que pudo hacerse algo se me va ¿y qué fechas estás manejando Adrián para esto? la fecha sería en el 30 de noviembre 1 de diciembre 7 y 8 de diciembre en esos dos fines de semana o sea que se adelanta una semana el calendario lo que tenías previsto adelantamos una semana así tenemos que mover la última fecha los inferiores lo cual ya tenemos dos o tres domingos como para hacerlo así que nada está todo encaminado para que sea un gran super 4 como decimos nosotros la fantasía claro ahora lo que están locos son los del comité ejecutivo tuyo porque vos vas a estar en Japón para esa fecha están más locos todavía no se lo van a recorrer mucho más ya bastante me lo recriminaron ya renunció Tony no sigue ahí no 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 van a envasar la cabeza claro así que no no perfecto y escúchame sin meterme los números de nada porque vos me estás diciendo que esto tiene mucha banca del gobierno de la ciudad significa que no es una erogación para la FEMEVAL que sea importante o por lo menos que no tenga recupero ¿no? no no aparte por suerte se puede utilizar algunos stands como para hacer un acto de gastronomía le queremos buscar la vuelta más que nada de mostrar el campus FEMEVAL así que vamos a invitar a universidades a todos los que estén trabajando en gestión deportiva y bueno vamos a hacer muchas cosas muy amplias tenemos mucho espacio todo para nosotros y muchas ganas de mostrar una FEMEVAL distinta ahora escuchame una cosa no tenés a las chicas porque el Super 4 femenino pasa para el año que viene ¿cómo vas a nutrir de masa? porque es un montón 4.500 localidades es una bocha y creo que ni la selección argentina ha llevado a esa gente no sé Tecnópolis cuánta gente movió cuando lo hizo la confederación en el 2016 pero eso es un numerazo 4 lucas es un numerazo por eso lo bueno fue hay que cerrarlo cuanto antes y empezar a trabajar difundir va a estar abierto a todo el público no solo el Humboldt sino gente que quizás quiera conocer lo que es el deporte así que bueno tenemos ya posibilidad esperamos que los clubes se acompañen porque creo que es único y es para mostrarnos todos acá no no se va a mostrar a alguien especial sino que es todos que grosso la verdad que fuerte que impactante simultáneamente a la presencia de la guerra en el mundial porque son exactamente las mismas fechas el 30 de noviembre debuta la guerra contra Japón de madrugada lo vamos a ver por la TV pública y el 30 de noviembre estás abriendo lo que sería Super 7 Super 7 si más inferiores y dejamos el Super 4 para el último fin de semana ¿tenés la tele confirmada para eso? ¿cómo? ¿tenés Deport TV confirmado? tengo Deport TV confirmado y ayer bueno entre toda la locura podemos hablar de otra locura más y dijimos mirá si la final puede ir por la TV pública qué golazo sería y bueno queremos ir por todo queremos soñar y tenemos dos meses para soñar mira vos con esto bravo ya está comprando media para mí ir descalzo a las transmisiones bueno Adrián impactante la verdad que un primisión es tremendo es uno de esos eventos viste que con el paso de los años todos vamos a decir yo estuve en Tecnópolis o estuve en el Luna Park cuando vino Francia o en los dos Luna Park cuando vino Brasil ni hablar porque no sé hablar con Luis Simonet te cuentan los Luna Park yo estuve ahí bueno cantar estuvo o el Parque Sarmiento cuando vinieron los alemanes y esto va a ser cuando se hizo en el Parque Roca en el escenario más impactante que tiene la ciudad cuando se hizo un Super 4 de Femmeval va a ser un evento histórico Adrián un evento histórico qué sé yo estamos muy contentos muy emocionados porque la verdad que fuimos a hablar a la ciudad por el Parque Sarmiento y nos encontramos con esta respuesta así que imaginate que estamos como digeriendo la noticia a Parque Sarmiento iba caminando y compartiéndola y disfrutándola así que bueno vamos a hacer todo de todo para que esto como decís vos sea histórico y quede en la memoria de todo qué locura bueno felicitaciones Adrián después cuando esto vaya evolucionando iremos actualizando detalles pero realmente es una es una bomba que ya me imagino que en redes sociales empieza a correr a circular así que a darle con todo gracias por contarlo acá en el 500 dale muchas gracias a ustedes y bueno vamos a seguir hablando y trabajando en esto dale abrazo grande aquí estábamos con el presidente de la Femerval con Adrián Capalvo mira vos vos que sos premiciarte y mirá mirá que premicia que clavaste bien en el 500 que mirá mirá vos el nombre de las que tirá la voz porque yo no lo puedo decir tirá la voz no entendí como es Parque Roca mientras vas a Aeroparque maneja a Rode ya está tuiteando ya está tuiteando terrible lo de Parque Roca igual es no digo osado es ambicioso es ambicioso igual te digo con el boom que tuvieron las kamikazes ahí en Parque Sarmiento yo no sé si siendo gratis como lo confirmó Adrián yo no sé si no explota eso porque la gente va a ir gratis va a ir claro te va a la final hay que ver qué pasa en la final lo que suma mucho lo que suma mucho el tema que haya de las inferiores claro y si a ver la programación así es medio salteadito el de las inferiores y después juega su equipo se queda en un partido de por medio y va a haber va a haber cosas alrededor del estadio va a ser realmente una jornada para ir con la familia yo me acuerdo cuando eran en Almirante Brown que era lejos y uno iba y se instalaba se instalaba para hacer valer el viaje totalmente yo los tengo ahora si los rajo yo a ustedes mirá que ingrato el tipo le trae una camiseta todos los vienen a saludar pero tenemos que meter unas cuantas cosas por allá la publicidad de que faltan quedan 5 minutos de programa y después vienen los grandotes de San Lorenzo que te sacan a patada de la estudio así que gracias éxitos en Neuquén muchas gracias y felicitaciones a los dos por los 500 programas que haya 500 más y no sé si entra mil en la próxima camiseta entra sigue al dorso aparte con la panza con la panza con la panza con la zapante te entra otro dígito más gracias Rudich gracias por favor realmente un placer y como dijo Román 500 más totalmente gracias bravo metemos por ahí y cerramos dale amigos de Humboldt de Primera bueno desearles unos felices 500 programas y deseando de todo corazón que por muchos años más puedan seguir llevando información del Humboldt argentino de corazón un fuerte abrazo hola soy Pedro Martínez de Colegio Bubor quería mandar un saludo por los 500 programas de Humboldt de Primera y agradecerle por la difusión del Humboldt y del deporte que todos queremos hola a todos soy Manu Piso quería mandar un saludo enorme desde España a todos Humboldt de Primera y muchas felicitaciones por estos 500 emitidos besito hola hola amigos de Humboldt de Primera desde la Superrelobe de Saudi Arabia os envío un saludo y permitidme que os felicite por ese programa número 500 que vais a cumplir en breve no es fácil hoy en día en nuestro deporte acumular 500 programas y con vuestro éxito con vuestra profesionalidad y haciendo que todo el mundo aficionado volumano de habla hispana os escuche o siga incluso los que no hablan español haga referencia a vuestro programa enhorabuena lo primero y segundo que cuando cumpláis los mil programas aunque sea un poco más viejecito espero veros y escucharos que sigáis siendo tan buenos profesionales como siempre gracias un abrazo chao bueno querido Hernando Carenzi y Julio Cantone la verdad estamos con ya de acá terminado en Nacional los felicitamos por los 500 programas de Primera el programa más importante pero de ahí no vamos a dejarlo conmigo es el emblema de Humboldt argentino ese programa así que felicitaciones por los 500 programas hola Hernán hola Julio quiero saludarlos especialmente en estos 500 programas realmente saben Hernán principalmente vos que nacimos de la mano que somos hermanos periodísticos y que remamos en dulce de lecho como bien decías también que predicábamos en el desierto tantos años tratando de llevar el handball a la pantalla chica y finalmente todos esos sueños esos anhelos se fueron haciendo realidad y dentro de ese de ese empuje handball de Primera creo que fue uno de los baluartes uno de los pilares fundamentales en lo que es la difusión del baluomano un abrazo enorme saben lo que los quiero más allá de lo que es netamente materia periodística somos amigos y compañeros de camino y bueno que esto siga para adelante que todavía hay muchísimo más por darle a este deporte hermoso un abrazo y felices 500 programas nuevamente bueno tantísimos saludos gracias gracias a todos la verdad que nos quedamos sin tiempo era para hacer un programa más largo hoy la cantidad de saludos que hay en twitter en facebook en instagram no nos dan las manos igualmente queríamos hacer un programa más coloquial más chichonero y terminó siendo una locura una locura una locura informativa y digamos mezclamos a ver lo que hacemos hace 12 años exactamente lo honramos este número redondo haciendo una producción periodística espectacular todo bien camilo todo tranquilo camilo no se quería perder faltó la escuela hoy porque no se quería perder el programa 500 tenés un bloque más de saludos meta ahora dale hola soy carlos marina hablar de estos 500 programas de de jamble de primera me me genera una alegría enorme sé de lo que han pasado por estos años he compartido muchos de esos programas sí felicitarlos primero pero fundamentalmente agradecerles por el el espacio que le dan al deporte por lo que le ponen al deporte por ese toque de deporte dentro del periodismo y periodismo dentro del deporte por esa seriedad y la verdad que espero que sean 500 más un abrazo enorme hola carlos de primera quería felicitarlos por los 500 programas donde lunes a lunes nos transmiten información tan profesional desearles también 500 programas más como como lo vienen haciendo hasta ahora una cosita no quiero ver que hablen mal de los árbitros porque si no Hernán para vos esta es para usted y sin protestas porque si no se viene esta gracias chicos abrazo julio deseamos unos felices primeros 500 programas acá de todo lo que para prensa especializada y fotógrafos así que nada que sean muy felices y como dije que sean los primeros 500 programas buenas ondas soy Elio Fernández entrenador de UNLU quiero mandar un gran saludo por los 500 programas a Humboldt de primera un ícolo del del Humboldt y bueno por muchos más un abrazo grande la verdad sin palabras muy muy abrumador muy conmovedor y lo más importante de este programa 500 lo más importante y esto es NO no lo más importante es no Gracias.